Guillermo Moreno, pero no está solo el precandidato a diputado, sino que está charlando con Beto Cacela, está charlando con el licenciado Rolón, con Margarita Stolviser, precandidata a senadora, está charlando con Matías Alé, y está también, a ver, déjame ver quién más se ve, Fátima Flores, que ahora la vamos a mostrar, y Beto Cacela. A ver, todos ellos vinieron acá, al PH. ¿Qué puede salir? Ya saben. Primero, experiencia social, ya mismo me voy para ahí, y después, todo puede pasar. Bienvenidos a PH. El ideal de igualdad es un Estado, que le dé a todas las mismas posibilidades. Se hacen retiro espiritual sobre el arte de respirar, y después el plan económico es equitativo, y hay laburo, y todo, no me importa, pero a mí que se haga un modo. No, porque la filosofía, no estoy diciendo una cosa por decir, la filosofía que está subyacente al arte de respirar, no la técnica del respirar, es la armonía con el universo, al margen de lo que te pasa alrededor. Vos sos bastante zen también. Es lo que dices, la india. ¿Cómo conseguís un tipo de la clase dirigente, ahora se dice indio, nosotros decíamos hindú, que pueda alcanzar la felicidad con las cosas que pasan? Bueno, no depende del entorno, no es menor. Mientras yo decía esto en el último año y medio, podíamos estar en este debate, pero ahora ya lo dijo, de alguna manera, alguien que no comulga conmigo, no es la parte donde uno puede militar, entre comillas, en nuestra iglesia. A ver, yo creo que si vas a usar ese ejemplo, me parece a mí, como comunicador, por ahí encaja más lo que le criticaron tanto a Bullrich, cuando dio el ejemplo de ponerte a hacer cerveza artesanal, que después él mismo se dio cuenta que era una pavada, y cómo recobramos el laburo, la producción y demás. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Qué lindo grupo humano. No sabemos dónde... ¿Vos viste que ibas por acá? ¿Vos viste con la zapatilla o viste así a trabajar en zapatilla? Ah, bueno, arrancó con todo. Ahora se acostumbra a trabajar en zapatilla. ¿Cómo es? Las zapatillas no era importante, si no preguntémosle a Beto. No, sí, no. Estamos muy bien. No, pero no los zapatos de cada uno. Bueno, muchas gracias por venir. Quiero que vamos a tener una noche intensa. Intensa, llena de sorpresas o no. Yo le tengo mucha fe a... Depende mucho de la química que se produzca. Ya fue intenso esto, recién. ¿Ya fue intenso? En maquillaje era intenso. Yo no digo que voy a tener fe porque termino internado. Me gusta. ¿Estás violado o no? ¿Estás espontáneo? Vos tenés que tener fe. Yo tengo mucha fe que esto va a estar bien. Le voy a explicar el programa muy simple. Para los que no lo vieron, Moreno, vos no lo viste, ¿no? Bien. ¿El resto lo vio más o menos? Sí. Es igual a... No, Beto, mentira. Se trata de... Podemos hablar, es un título que le va perfecto. No se trata de pelearnos, de discutir, de generar discusión, sino de escucharnos, de preferencia aprender algo uno del otro, de conocernos y de ver qué sale en la química de personas que creemos que son totalmente distintas. La verdad, yo creo que Rolón, lo conozco mucho, pero la combinación de Rolón con Margarita Stolbizer, gracias por venir, con Beto Cacela, personalidad fuerte, Guillermo Moreno, Guillermo Moreno, una combinación, nunca lo vimos en esta combinación, Fátima Flores, que se hace una combinación en sí misma con todos sus personajes, y Matías Alec, que no sabemos cómo está esta noche. Puede ser una combinación de muchas cosas, Matías, o no. Usted cuando me dijeron que venía Moreno. No, no. Vengan, vuelvan a su lugar. Todos los míos, ¿no? Mirá cómo los fui a buscar, mirá cómo los fui a buscar. Gracias, gracias, Guille. ¿Están preparados? ¿Están listos? Dos, por lo menos, de este grupo son hermosas. Dos. Esto no puedo opinar. Muy bien. La primera pregunta es muy importante, es una de las que más define lo que va a ser la noche. ¿Están preparados? Sí, sí, sí. Pues bien, como es televisión, entonces vamos al primer corte de este programa. Beto Cacela, usted lo sabe. Primer corte, cuando regresemos, a ver si entendieron bien. Vean bien de vuelta, la mezcla de Rolón, Margarita, Beto Cacela, Moreno, Fátima Flores y Matías Alec. Yo no me lo perdería, no me lo voy a perder, ya volvemos. ¿Están listos? Sí. Y estamos de vuelta entonces en PH. Podemos hablar y antes vamos a arrancar esta experiencia social. ¿Estamos todos listos? Sí, señor. Estamos. Entonces recuerden que cuando ustedes la respuesta es sí, avanzan en punto de encuentro, después vuelven a sus lugares. Los invitados entonces los repasos. Licenciado Rolón, una mente brillante, realmente un tipo que sabe hablar de todo, interpretar y decir. Margarita Stolvizer, una mujer de convicciones, una mujer que es frontal, pero no agresiva. Tiene un estilo, te explica todo con cara de, mi vieja es muy macanuda, ¿no? Como diría la probita o la maestra de la escuela, te explica barbaridades o cosas, o te dice. O denuncia, sí. Pero te la explico. Beto Cacela, conductor número uno de radio, lamentablemente para mí, es conductor número uno de televisión también. Guillermo Moreno, un personaje muy polémico, la gente no lo conoce. Uy, no me vas a repetir lo de Mañeto. ¿Cómo? Empezaste con Mañeto. No, no, no. El único, lo de polémico o de Mañeto, no, no. Eso es Mañeto. Un personaje apasionado. Tardó 20 minutos de programa en nombrar a Mañeto. Ahora sí. Trabajador estrena su película, estrenó esta semana su película, Soldado, se la puede ver en YouTube. Vino invitado como actor. Y Fátima Flores, una mujer que, bueno, ya saben, además que es hermosa Fátima. Y genia imitando, tiene una capacidad de observación que la vamos a necesitar esta noche haciendo distintos personajes. Matías Ale, impredecible. No sabemos qué. Pero un gran tipo, un gran tipo, un tipo súper querible, yo lo quiero mucho y divertido y ameno. Vamos a la experiencia entonces. Mientras no me digas novio. Porque en el primer programa de Mirta Alegrán, que estoy con Graciela, cuando hablaba a la locutora, que presentaba todo, decía, y cuando se tocó a mí, dijeron, Matías Ale, ¿qué hace? Novio. No, no. Y está en archivo eso, fue buscarlo, Beto. Novio de Graciela. Eso lo nombró Mirta, yo la conozco. Bien. Me gusta, me gusta, me gusta que nombremos, escúchame. Vamos al primer... Perdón, perdón. Mejor Mirta no la nombramos, no, por la duda. Acá se puede nombrar todo y además es un grupo que yo ya sé que no voy a poder controlar. Acá podemos hablar. Claro, podemos hablar, podemos nombrar lo que sea. Bueno, arrancamos. Dale. Avancen al punto de encuentro. Lo que les pido siempre es sinceridad y nada más. Los que creen en Dios. Y el psicólogo, yo me la jugaba que el psicólogo. Todo, sí. Yo me la jugaba que el psicólogo. No sé, me dejaron solo. El psicólogo no. Y Freud, ¿viste? Muchas gracias. Seguimos, podemos ampliar lo de Rolón. Sí, cuando quieras. Avancen al punto de encuentro los que tuvieron alguna experiencia sobrenatural. Me gusta, Ruta, la sorpresa, Fátima. Sí, hace unos años con mi marido cuando, bueno, como todo el mundo sabe, a él lo operaron del corazón en un par de oportunidades. Pero la primera vez que le pasó, hace 10, 11 años exactamente, él se sentía muy mal. No sabíamos qué era. Bueno, finalmente vamos al sanatorio. Y lo ve una enfermera y le dice, no, usted está bien. Le hicieron el electro, vuélvase a su casa. Y yo me quedaba rara porque no le veía buen semblante. Y bueno, nos íbamos para casa y de pronto nos intercepta una mujer muy joven, muy bonita, en el medio, que no sabemos de dónde apareció. Y nos dice, no, señor, usted se queda acá. Se quedó y finalmente le hicieron bien los estudios y lo tuvieron que operar. Si se volvía a su casa, no la contaba. Y nosotros después averiguamos quién es esta mujer y nunca pudimos dar con esta mujer. O sea, una mujer al azar pasó, te dijo, usted se queda, nada más. Usted se queda. No era ni médica. No sabemos. Vino de la nada y muy, ya te digo, un rostro muy angelical, muy linda. Y para vos fue algo sobrenatural. No sabes. Sí, no quiero decirlo así porque tampoco te puedo decir está loca. Pero a los dos nos pasó lo mismo. A mí también me dicen lo mismo. Matías. Bueno, nosotros íbamos con mi hermano y con mi viejo para las leñas en un auto y empezamos a ver una luz como de un pueblo, de una ciudad. Y mi viejo dice, bueno, carguemos nafta ahí. Y empezó a acelerar, acelerar, la luz no llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba. Yo ya hacía como una hora que estábamos viendo esa luz y no aparecía, no llegaba. Mi viejo siguió acelerando y bueno, y a como los 15 minutos se nos vino como si fuera un camión de frente, súper iluminado, se nos puso acá en la puerta del capó del auto de mi viejo y yo pensé que era un camión que nos la poníamos. Mi viejo frenó, nos frenamos y quedó como mirándonos, se levantó y se fue. Una luz como si fuera de un estadio de fútbol de algo. Y sí, no era algo, porque lo veo todos los días. Gracias. Gracias. La pregunta igual era sobrenatural, no milagros. Está hecha por un positivista la pregunta, son cosas distintas. Para mí los milagros son naturales. Yo nunca me lo pierdo la esperanza que pueda ser hoy aquí. Está muy bien eso. Me gusta eso. Está muy bien. Yo ya empecé como a la posibilidad de vivirla. Empecé a sentir que puede llegar a pasar esta noche. Mirá, yo no creo en los milagros, pero si no se espera un milagro, ¿para qué sirve la vida? Claro. Está muy bien, Rolón. Muy bien, muy bien. Si ustedes están mirando el programa en la casa, por eso no me moví yo, porque dijo sobrenatural. Para mí los milagros no son sobrenaturales. Vayan anotando la frase de Rolón. Lo de ellas ha sido un milagro, lo de ellas es sobrenatural. Bueno, para mí empezamos el programa, vamos a dos preguntas, por favor. Vamos a dos preguntas. Si eso fuese, avanza, no vas a avanzar en ninguna. Avancen. Me dejaron solo. Avancen, hay punto de encuentro. Los que lloraron en el último tiempo. ¿Qué es el último tiempo? Último tiempo. ¿Año? Sí. Vamos. Vamos. ¿Y se armó? Bueno, ese... No, pero la señora... No lloraste por ella, no lloraste por ella. La acabo de conocer. Claro. Bueno, Fátima, arranque. No, por muchas cosas. Yo igual soy de llanto, soy muy sensible. Tengo la sensibilidad muy a flor de piel y así como me río mucho, también me pegan mucho las cosas sensibles. Y creo que se me juntan días donde se me juntan muchas cosas y donde uno hace catarsis y no llorás por una cosa. Llorás por muchas que se van juntando. Ni por ahí por el trajín del trabajo, de estar siempre el vértigo, las vas guardando. Pero un día te tocan esa partecita y ahí es lo que me pasa a mí. Por lo menos ahí está yo. ¿Puede hace poco? Sí, este año me pasó. Pero toda mi vida fue así. Por ahí me tengo que analizar un poco más, pero la verdad que soy así. Soy sensible. Margarita. Sí, soy sensible. Y tuve dos episodios bastante públicos y en los últimos tiempos. Hace unos meses presenté mi libro en la Feria del Libro y no sé por qué en el momento de recordar a mis padres. Y bueno, me quebré y fue un episodio público que no pude disimular. Y el otro hace menos tiempo, todos conocen también, que entraron unos chorros a mi casa poniéndole la pistola en la cabeza. Mi hijo no lloré en ese momento, al contrario, en ese momento estuve. ¿Cuándo aflojaste? Cuando me aflojé, en el momento que se fueron. Es lógico, es lógico. Después vamos a ampliar un poco lo de tus padres, si querés. Ahora sí, Moreno. El 27 de julio se cumbró mi mamá y hace tres años que se me fue. Y bueno, lloré, ¿qué hacen? El hijo varón con la mamá. ¿Viste? Yo ya soy de la vieja. Era la vieja, la vieja. Vos viste que yo soy de esa generación que si te puteaban a tu hermana, no sé la tuya, pero aquel seguro. Te puteaban a tu hermana, te empujaba. Te puteaban a tu vieja, se terminaba. Te fajabas. Bueno, es la vieja. ¿Llorás más días o el cumpleaños después de conectar? No, no, ese día. Llorás. Ese día, bueno, me pasó esta vez, te digo. Gracias. ¿Rolón? Fue hace un poquito más de un año que después de luchar codo a codo con una paciente que tenía una enfermedad muy grave durante casi tres años, peleándola, terapia intensiva, venía acá, le iba a ver a la casa. O sea, la verdad es que la peleó tanto que si hubiera habido la posibilidad de un milagro, ahí es donde yo sentía que lo necesitaba y que se lo merecía. Y bueno, la vida tiene estas cosas, no pudo ser. Entonces, la última vez que la vi, me dio la mano, me miró a los ojos y me dijo, qué lástima, ¿no? Y la abracé y me puse a llorar y no la volví a ver con vida más. Muy bien. Así que, a veces hay gente que piensa que, no, que a los psicólogos cuando atendemos, que no nos pasa nada, ¿no? Y nos pasa de todo. Así que yo pienso en ella ahora y me conmueve ahora. Me gusta la noche que estamos teniendo. Sobre todo, sincera, que nos vayamos abriendo. Y les voy a pedir ahora que avancen al punto de encuentro los que estén enamorados. Abonados. Qué tristeza. Beto, usted, sí. Sí, sí, estoy en pareja. Está enamorado desde Público Conocimiento. Sí, sí. Su compañera de la radio, ¿no? Sí, claro. Además de su pareja, digo. Sí, sí. ¿Le parece bien enamorarse de alguien de trabajo? A mí no me parece bien, porque me pasó. Porque me pasó. Después te casaste. Claro, sí, sí, tuve un hijo, pero te entiendo. Hay que comer, no, no se come donde... Yo creo que sí. Ok. Pero en el buen sentido, me parece que hay que... Incluso estoy a favor, en mi caso no, no es una relación establecida, pero estoy a favor de relaciones breves en el trabajo. Dice, no, pero después te lo encontrás. Te chagó. Mejor encontrárselo y guiñarse un ojo y recordar eso brevemente y mandarse un WhatsApp. Qué lindo que fue eso. Yo estoy a favor de relaciones. Y de vecinos también, entonces. ¿Pudiste que vecinos hicieran lo mismo cuando te encontrárselas en el edificio? No te preocupes. Esto no molesta a terceros. Muchas gracias. Están secos con su compañera de trabajo. Muchas gracias. Bien, yo estoy en esa campaña. ¿Qué pasó? No le dije nada. Avancen, hay punto de encuentro. Acá los quiero ver, los que sufrieron por amor. Me gusta mucho la duda. Moreno, mira, si no, no, dice. Beto, si no, sí. ¿No? ¿Rolón? Sí, claro. Sí, sí. El amor es... El amor tiene una contracara inseparable que es el dolor. Cuando uno se enamora siempre su corazón está en riesgo. Y cada cosa que pasa que afecta a la persona que amás, cada duda. No todas las relaciones arrancan y son una tromba desde el día uno hasta el final. Hay relaciones que a veces arrancan, el otro duda un poco, te pide un tiempo, tenés una distancia. Todas esas cosas duelen, lastiman, pero yo creo que el que no esté preparado, el que no esté dispuesto a pagar el precio de sufrir un poco, no se tiene ni siquiera que arrimar al amor. El amor tiene un costo. Margarita. Y el amor siempre tiene un costado de dolor, no es permanente, ni siempre, ni todo es felicidad. Y bueno, uno tiene esos altibajos alguna vez. Yo los padecimientos adolescentes, donde pensabas que se terminaba el mundo, que era la última mujer de la vida y que nada te lo iba a reparar y que era esa o ninguna. Y a la semana estabas bárbaro, pero en el momento te habían roto el corazón. Matías, ¿ustedes un par conocemos? Sí, un par creo que la tenés de algún lado. Si ponés Google la vas a encontrar. Pienso como Beto. Tuve a los 8, 9 años una decepción amorosa que me pisaron dos corazones así. Prematuro, ¿los 8? A los 9 años sí, regalé un chocolate y me lo pisaron. Y te quedó. Y me quedó, y con obviamente mi última relación que sí que fue bastante. Muchas gracias. Gracias. Todo es material, Rolón. Todo, ¿viste? Todo podría ampliar, todo haciendo con ritmo. Fátima, ¿usted su marido se casó con su marido? Su primer novio, todo. Sí, me agarró muy chiquita, así que no tuve tiempo de sufrir. Las cositas que uno pudo tener en el colegio era tan inocente que la verdad que no, no, no. En eso la verdad que gracias a Dios que Dios me puso a mi marido en el camino. Moreno está en pareja, está bien. Sí, sí. Y aparte, imaginate que cuando me casé, el juez antes de preguntarme a mí le preguntó a mi papá. Así que me pasó más o menos lo mismo. Perfecto. Avancen, por favor, al punto de encuentro. Los que perdonaron o perdonarían una infidelidad. ¿Perdonaron o perdonarían una infidelidad? ¿Estás hablando sentimental? Sí. ¿Estás hablando de los cuernos? Estoy... ¿El agua ampeada? ¿De qué estás hablando? Sí, la política, randazo no tiene nada que ver. Se me complica, no entendí la pregunta. Estoy hablando, sí, sí, de pareja. Perfecto. Sí, sí. Rolón. Sí, yo creo que perdonaría una infidelidad. No podría suscribirlo al 100%, pero me parece que... ¿Te ha pasado? No, no tuve que perdonarlo, digamos, he tenido algunas cuestiones como todo el mundo, pero a esta altura de la vida me parece que no podemos pedirle la perfección a quien está con nosotros y la posibilidad de un error está latente y yo creo que la opción cuando el amor es verdadero, cuando el pedido de disculpas es sincero y cuando se trató solamente de un error, porque no es lo mismo una infidelidad que una deslealtad. Está bien. Si la infidelidad fue sin deslealtad, yo creo que uno puede hacer el esfuerzo de perdonarla. Bien, veo Beto que se ríe y... Moreno, eso. Moreno dice, no, no. Yo te digo, en este momento... Perdón, ¿eh? Pero en este momento mi mujer está viendo el programa. Sí. ¿Qué le voy a dar? ¿Oro a los ladrones? Claro. Pero vos no sabés con quién le sabés. Y yo iba a decir eso, espero que mi marido no esté mirando. Yo siento que uno de los mejores sentimientos del ser humano es la capacidad de perdonar. ¿Te ha ocurrido o hablás de un potencial? No, pero pienso, claro, que podría hacerlo. Bien. Yo podría perdonar y sobre todo cuando ya tantos años de estar con alguien, es como decirle, bueno, todos los días comés de mí, te puedo dejar que un día, o sea, lo perdonaría. Si vos me decís, el primer año de noviazgo... Le estás dando una tarjeta a vernos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Que nuestro marido no esté mirando, ¿eh? Que nuestro marido no esté mirando, está mirando. Pero para... Ordenémonos, ordenémonos. Si vos me decís, el primer año de noviazgo me metés en los cuernos, ahí sí te pego una patada en el traste. Hoy sí. Hacés felices los cuatro. Pero 10 años, 15 años. Hoy sí. Parece que ya... Hoy sí. Pero si no nos están escuchando, mejor. Bien, si no están mirando. Pero prefiero zafar de los cuernitos. No, no, no. Matías, ¿te cansaste? ¿Querés un café? ¿Querés algo? ¿Estás bien? Estoy instaladísimo. Bien. Usted no perdonaría. Yo no me sumé ahí. No perdoné. No, no. Ok. Avancen, hay punto de encuentro. Por favor, los que sufrieron bullying. Algún tipo de bullying. Yo, lo primero que me surgió a pensar es que en la escuela primaria de Villaruz Uriaga no había quien no lo sufriera. Era un constante bullying. No tenía nombre. Y hacíamos bullying y nos hacían por lo que fuera, por el apellido, por el pelo, por la estatura, por la... Igual, disculpame que te diga, pero te lo mereces con el bullying que hacés con nosotros. El karma vuelve y te digo que te lo mereces. Se está vengando entonces. ¿A vos, Marieta? Sí, sí. La verdad es que nunca tuve complejos inhabilitantes, pero sí, siempre fui muy gorda y eso me generó muchas veces. En el colegio. En los bailes, sí, en muchos lugares, sí. Bien. ¿Y qué hacías al respecto? No, nada. ¿Sufrías, respondías? No, nunca me generó ningún complejo que me impidiera hacer nada ni encontrar en otras cosas la posibilidad de ser feliz y de ser amiga de los mismos que me lo hacían. Bien. Matías, ¿dónde? Yo en la primaria tenía el corte de pelo de tipo taza y me decían carritos balá. Carritos balá, carritos balá, qué gusto tiene la sal, carritos balá. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Dije, un verano terminamos de cruzar y dije, los cago. Voy y me rapo. Ya está. Caí al 8 de marzo, primer día de clase. ¡Uh, ahí vino Fosforito! Fosforito, Fosforito, Fosforito y Fosforito. Sí, por... Después de grande me dijeron gordito, un montón de... Todo. Bastante, Juli, vamos. Perfecto, muchas gracias. Y pasa que ahí el tema es si era una cargada o vos sufrías. Porque está claro que siempre te pueden cargar, pero te sacabas el guardapolvo y se solucionaba y después salían todos juntos. Por eso yo entiendo que la pregunta no es descargada. Claro. No, eso es la cosa cuando vos lo sentís que un pibe se tomó una suicida. Padecerlo y no poder devolver. No, por eso, las preguntas son amplias. Son amplias, son amplias. Imagínate, hice la primaria en el parque, pero te sacabas el guardapolvo y ya. Listo. Después vamos a... Hay preguntas para todos. Yo creo que cuando termine las preguntas vamos a tener respuestas. Avance en el punto de encuentro, por favor, los que no robaron nunca nada. No robaste nada. Nada, no robaron nada. Che, pará, pero es nada, ¿o no? No robaron nunca nada. Nada, nada. Nada, ahí va, la veo. No robaste nada. Nada, no robaste nada. Pero pará, ni una frutilla en la verdadería. No robaste nada, no robaste nada. A ver. Sin culpa, quedate sin culpa. Primero voy con Margarita, por las dudas tengo que preguntarte, por la verdad, a ver qué noche vamos a tener. Alguna vez lo dije, siendo chica he ido al supermercado y me he quedado con un pedazo de queso dentro de la campera y me lo hicieron devolver. Es robar, pero sí es robar, pero está bien, es chiquitita. La chiquita después aprendiste. Sí, no. Pero es robar. Y esta semana surgió el tema. Y así fue que me enseñaron. Con el panel, ¿viste? Bueno, yo una vez un grupo de toallas en un hotel y la otra un maquillaje en un shop. Chico, ¿viste? Para mí es robar. Claro, claro. O sea, después hay otro tema, claro, pero yo estoy de acuerdo. No, esto me lo llevé del hotel. Sí, pero no, si no tengo... No, jabones del hotel, no, porque yo te los pongo. No, jabones no, pero toallas sí. La cofia. Rolón. La cofia. Si la descartable, no. Es a revés, le voy a preguntar qué robó. Yo estaba en primer grado. La escuela pública tenía algo maravilloso, que es que yo que era hijo de un albañil, tenía mi compañero que era hijo del dueño de un frigorífico. Y él traía esas cajas de lápices en lata de 24 colores y yo tenía la chiquitita de 6. Y una vez se le cayó un lápiz que le quedaba esto, el de él, de un color que yo no podía tener. Y él se fue y en vez de decirle, toma, lo agarré y me lo llevé. Y digo, estaba haciendo los deberes y mamá me dijo, ese lápiz no es tuyo. Dije, no, se le cayó. Entonces me dice, bueno, guardalo. Y me llevó al otro día mi vieja al colegio. ¿Ah, de guardarlo? Sí, le dijo a la maestra, mi hijo quiere decir algo. Entonces me dijo, decile a la gente. Entonces le dije, le pedí perdón a mi amigo. Y mamá me dijo, esto no se puede hacer. Así que fue, te digo, la única vez en mi vida, pero para serte sincero, esa vez era chico, me parecía que tenía derecho a tener algo y no era así. ¿Hoy de grande sí estuvo bien la vieja? Sí, claro que estuvo bien, claro que estuvo bien. ¿Sabés cómo se llama eso? Mi vieja decía, la letra con sangre entra. Que no es la sangre, es la sangre. No, 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 pero es... Bien dicho, bien gallego ese. Es hacete cargo de lo que has hecho. Muchas gracias, punto de encuentro. ¿Qué? Nada, ¿cómo estás? Bien, muy bien. No, pensé que si me ibas a preguntar algo. No, no, no. ¿Vos cómo venís, bien? Muy bien, muy bien, bien, bien. Estoy... Está fluido. Conociéndolos, conociéndolos un poco y creo que todos estamos igual. Por favor, avancen al punto de encuentro. Los que tuvieron que mentir por su trabajo, alguna vez. ¿Mentir por trabajo? Para conservar el trabajo, decís... Los que tuvieron que mentir por su trabajo, claro. Pero claro, mi oficio es vendedor. Imagínate. Por su trabajo. Claro, tengo profesión y oficio. Mi profesión es licenciado en economía. Soy ferretero. Como oficio soy vendedor, porque tengo un mayoreo de ferretería. Así que imaginate. El vendedor... Después de los vendedores de autos, muchachos, después seguimos los vendedores de ferretería. Olvidate. Bien. En la... Se vende la ferretería, imagino. ¿Esto sirve? Sí, sirve, ¿no? Sí, sirve. Olvidate. Bien. Y como economista tuviste que mentir. No, nunca. ¿En la política? No, no es necesario. Los peronistas no mentirán. Decimos la verdad y se alcanza. Hay gente que se está cagando de la risa al otro lado. Bien. Después, Fátima. Es como muy general la pregunta. Y como yo hago muchos personajes, yo siempre también cuido mucho. Y eso se nota. Cuando yo hago cada uno de los personajes, si se quiere, le hago la parte más buena. Porque lo hago con buena leche. Y porque detrás del personaje estoy yo. Entonces siempre está un poquito Fátima. Pero por ahí me mandé alguna mentirilla desde algún personaje. Está bien. Pero nada. Pero piadosa totalmente. Beto, ¿quién lo ha hecho como conductor? Hoy hay un programón y no... Yo también fui vendedor, por lo cual era como un encantador de serpientes que necesita un poco de... Tergiversar las cosas, ¿no? Un poquito. Pero la verdad que después ponen en la gráfica también. Che, tenés en la... Sí, ya está hecha, después la escribo. Y creo que hoy también, hoy miento... Hay mentiras que son como... No sé si piadosas. Incluso a mí me divierte mentir. Bien. En la radio me miento mucho. La fantasía. Por ahí veo una película y lo cuento como una historia real. Y funciona. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién no lo ha hecho? Alguna vez te escuché y lo cuento como propio. También pasa. Por favor, vuelve a el punto de origen. Avancen, por favor, a el punto de encuentro. Vamos llegando a las últimas. Los que usan o usaron armas de fuego. Ahora sí me sorprendí, ¿eh? Sí, yo también. Me sorprendí... Por Rolón. No con vos, Guillermo, sino con Rolón. Es que yo de chiquito viví en el campo. O sea, ahí en el campo a mí me enseñaron a cazar. Cuando yo tenía 10, 11 años salía a cazar perdices con mi papá y mi papá me... Y hay veces que mi papá estaba haciendo el casco de una estancia, porque acá no había mucho trabajo y hubo que ir allá. Y yo me iba con él y por momentos me decían, me dijo, bueno, vamos a salir a cazar porque todavía no cobramos y esta noche hay que comer, los muchachos tienen que comer. Salíamos a cazar libres, perdices. ¿Y ahora no? No, 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 no. ¿Y Guillermo? Yo hice la Colimba en el 76, así que imagínate. ¿Y después? ¿Y ahora? Y soy, he ido a polígono, sí soy. Ahora ya hace algunos años, pero te tiraba 20 tiros con cargo de cargador en 23 segundos. ¿Pero te gusta llevar armas? No, no, yo no. ¿No lo llevaste en la calle? No. ¿Por trabajo no lo llevaste? No, no tengo ni portación. ¿Ese mito que se contaba que llegabas con los empresarios ponías el revólver? No, ese es de Berbic. ¿Vito? Ese es de Berbic. Pregúntale a Berbic. Bueno. ¿Qué pregunta vos? ¿No está Berbic? ¿Lo vas a ver en página...? No, no, eso es Berbic. Eso es Berbic en página 12 por mi trabajo en comunicaciones. Bien. ¿Y a vos te parece que con los chicos de comunicaciones vas a llegar y poner...? Bien. Ah. Muchas gracias. Eso es Berbic. Muchas gracias. Yo lo creía, ¿eh? Bueno, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés a Berbic? ¿Qué querés a Berbic? No, la culpa mea, qué sé yo. ¿Qué querés a Berbic? ¿Qué culpa tenés? Bueno, acá viene una muy, muy interesante. Avance, por favor, punto. Encuentro los que, enojados, pierden la cabeza. Quedan tres preguntas. Los que, enojados, pierden la cabeza. Miro a los que avanzaron, a los que no avanzaron. ¿En tu caso, Beto? Sí, perder la cabeza al punto de por ahí no reconocerte más tarde en algo que dijiste. Es algo que todavía a esta edad trabajo y lo trabajo bien porque eso lo mejoré mucho. Pero todavía me pasa que por ahí hay que perder un poco. Esos calentón. Sí, sí, calentón sería. Muy calentón. Me digo, Tano, esos Tano calentón. Tal cual. Pero cada vez menos. Cada vez menos. Al de chico eras muy de las piñas. Sí. Claro. Yo me doy cuenta que cuando se mete con mi familia, con mi gente, me doy cuenta que no sé si lo puedo exteriorizar bien esa calentura o ese enojo. Pero sé que por dentro soy una bomba atómica. Bien. Y me caliento y sí. Guillermo, no te conozco, pero uno de afuera. Por eso digo, creí que ibas a pasar, pero por lo menos uno de afuera. Por eso. No, al combate se va con la cabeza fría. Es al revés. Bien. Cuanto más combate, más cabeza fría. Bien. Vamos con la última pregunta. ¿Vale? Esta última pregunta la gente lo pide, escribe, lo quiere. Los que vieron el programa saben, se repite siempre. Y tiene que ver con algo personal, natural, normal de cada uno. Y es, avancen el punto de encuentro, por favor, los que esta semana tuvieron... Pará, Beto, pará. Sos precoz. Qué grande. Avancen el punto de encuentro, los que esta semana tuvieron sexo. ¿Cuándo empieza la semana? Hoy es sábado, para atrás. ¿Siete días para atrás? Sí. Sí, entonces sí. Muy bien. Sí, te da igual cuenta que vida. Son las caritas felices, ¿no? Te da igual cuenta que vida. Me preocupa mucho siendo alguien que tiene que ver con Freud, que todos venimos de la sexualidad buscando el pecho materno, Rolón, ¿no? Mi mujer estuvo toda la semana de viaje. Ah, no, no, eso es espectacular. Eso fue espectacular. Nadie dijo que era muy... Avancen el punto de encuentro, los que no están en el punto de encuentro, los que tuvieron sexo solos. No, no, no lo voy a exponer. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Venga, Rolón, venga, 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 ya vamos para allá. Venga, venga, Fátima. Fátima, hicimos a partir del programa pasado, ¿sí? En donde el número uno de las leonas, Echapa Retegui, campeón de absolutamente todo, hizo como una arenga antes de salir. Hoy le voy a pedir a Rolón unas palabras antes de salir para que tengamos una buena noche. Bueno, me parece que estamos aquí personas distintas, personas que venimos de ámbitos diferentes, que tenemos ideologías diferentes, que tenemos maneras de ver el amor, la sociedad, la política, la cultura, cuadros de fútbol. Es decir, somos distintos, pero me parece que cuando la buena gente desde el mejor lugar habla, siempre está la posibilidad de escucharse. Entonces, nos convoco a todos nosotros a que seamos sinceros, a que seamos francos, que hablemos con sinceridad, pero que también tengamos la capacidad de escucharnos con buena leche. Que construyamos un programa como el que creo yo que nos merecemos y como el que se merece la gente. Bien, Rolón, me gusta, me gusta. Muy bien. Beto, más de barrio televisivo sería ponga huevo, vamos, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Bienvenidos, entonces, a Gancho de Gantes. Vamos, vamos, vamos. Dejo pasar a las damas, ahí está. Cada uno tiene su ubicación con el posavasos según el Instagram de cada uno, ¿eh? Le voy a pedir a Beto que me acompañe a buscar el vino. Dale. ¿Está? Venga, Beto. Y... Bien, vos vayan acomodándose. Hola, ¿está buenísimo? ¿Cómo estamos, Beto? ¿Cómo lo ves? Estamos bien, yo creo que esto estuvo yendo un once. ¿Mucho? Bueno, escúchame, si se va la mierda, vos sos mi conductor designado. ¿En qué le podemos hablar? Por eso, sos mi conductor designado, ¿ok? Si algo se me desmadra, te golpeo y vamos. A tomar no está más. Dale, dale, dale. PH, podemos hablar. ¿Pasó el frío? Espero. Y aparte de comer ya con el abrigo. ¿Toman vinita? Moreno, ¿está para abrirlo el vino? Sí, dale. Dale, ahí está. Bueno. Este es de dos momentos, así que es fácil de abrir. Dos momentos, exactamente. Yo voy a servir agua. Esto es muy auto-service. Sí, esto es muy... Ah, yo... Todo lo hacemos nosotros. ¿Cuál es agua? Ahí está. Sirvan agua, Rolón, sirvale. Exacto, Margarita. Ahí está Mati sirviendo. Bueno, gracias por venir a todos. Estoy contento, de verdad. Creo que ya estamos teniendo una muy linda... Gracias. Linda. No, te estoy mostrando si está bien. Ah, perfecto. Yo me lo dabas... Es que no era... No, no era un corcho. ¿Querés quitarme el otro también? Un pecho. No, no, dejá para arrancar que si bien es sábado de noche... Yo estaba pensando que con todos estuve por lo menos una vez, por... A ver, permítame. Pero yo reivindico la reunión donde no conocés a nadie. Tienes un canto, es cierto. Porque viste que es cuando... Ahí no voy porque no conozco a nadie. No, que voy a ir. Sí, gracias. Y me parece que a veces donde no conocés a nadie es donde salen cosas piolas, o conocés gente nueva, o te abrís un poco tu propia cabeza. Si no te quedás en el área de confort del conozco, me quedo con él. Está bueno. Miren, para mí hay algo que es más allá de que muchos nos conocemos. Creo que cuando hicimos este programa, igual siempre nos podemos sorprender. Lo que me gusta es estar abierto y algo que uno se puede imaginar algo que después no se da. El programa pasado, Mariana Ananis, no nos imaginamos cómo iba a arrancar ella hablando de cómo veía el país. Es algo que nos sorprendimos. No estaba... Así que yo estoy abierto. Mariana Ananis editorializando con todo cariño, ¿no? Desde un lugar de ultraizquierda, la verdad que nosotros pusimos un fragmento, era medio insólito, porque la verdad que por ahí es un amor de persona, pero ha sido y es el emblema de la frivolidad, del consumismo, de bañarse. Es que creo que hicieron una prueba con champagne, de verdad, no sé si contiste. Sí, 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 recuerden los novenos. 500 botellas de champagne. Sí, si te lo dice otro, no hubiera impactado. Mariana Ananis es muy generosa, yo la conozco, he compartido algunos viajes. No, no, lo que fue llamó la atención es que ella fue, claro, es que ella dijo, y estaba al lado de Patricia Burris, pero no importa, ese fue el programa pasado, ya lo vimos por todos lados. ¿Y este que llora? ¿Este que llora? Creo que vos. No tenemos que pensar todos iguales, y eso me parece espectacular, pero sí poder hablar, juntarse y poder hablar. Es bueno, pero es algo diferente. Hay una cosa que a mí siempre me llama la atención, que es cómo perdemos de vista que la diversidad nos enriquece, que si yo me encuentro con alguien que tiene una mirada distinta, lo que hace es mejorar la mía para que sea más integral, ¿no? Y que la diversidad de opinión siempre nos enriquece, lo que no significa que copiemos al otro. Lo que me llama la atención, porque me ha pasado y lo he visto, asado, 15 personas, no se conocen todos entre sí, pues son parientes de amigos de amigos. Y uno desde una punta ponele, dice, che, el presidente este es dueño de las offshore, este nene de papá. Sí. Y no sabe si hay cuatro que votaron a Macri y son fervientes, o al revés. Che, la cretina quiere volver. Viste, por ahí está Moreno, sentado. Quiere volver la cretina, ¿viste? Parece que no está presa. De Moreno se habla mucho de los asados. Está bien, pero quiero decir, hoy me parece que tenés que tener, digo, por lo menos pensar, acá puede haber sensibilidades, yo puedo molestar a alguien, dice. Totalmente. Y gente adulta, ¿no? Lo que pasa es que llegamos a un nivel de agresión, pero vamos a ampliar después con Rolón. Pero le pregunto a Moreno, vos lo sabés esto, muchos dijeron, che, lo vas a llevar a Moreno, y yo dije, ¿y por qué? Está bueno que conocerlo, hablar lo mismo, igual es raro tu caso, me parece, Guillermo, porque yo creo que todos acá te conocen, tienen una opinión, algo sobre vos, no sé si te pasa a vos que conocés a todos, ¿no? Un poco así. No, creo que lo conocí a él nomás. A Beto. ¿No? Partimos un programa de radio una vez. Sí, dos. A Beto. Ah, claro, porque una vez fui al tuyo. Al mío y con Greco. Con Margarita nos habían visto nunca. No, nunca nos vimos recién acá. Bien, bien. Y cómo se sienten con esto, cuando no se conocen, cuando algo, estos prejuicios que me parece que después vamos a avanzar y a ver de qué se tratan, vamos a empezar a profundizar. Ese consultorio previo nos ayudó a conocer. Ayuda, ayuda, ayuda. Sí, nos soltó, nos soltó. Sí, nos soltó, rompimos algunos prejuicios. Cuando preguntaste la infidelidad, viste, que pasó al frente, mi mujer no hubiese pasado. Así que en eso... Ahí ya empezamos mal. Ahí sí que olvidaste. No pasa, ni hubiese pasado, ni pasa. Entrenaste una película esta semana. Sí, sí. Te invitamos como actor, director. ¿De qué se trata? No, contame, contame qué se trata. Eh, mirá, fundamentalmente me da la sensación que en esta evolución del conocimiento lo que tenemos que explicar, lo que estuvimos tanto tiempo en la función pública son los errores que cometimos. De eso se trata. Soldados se llama. Para que los que nos van a suceder no cometan los mismos errores. Tiene que quedar una experiencia, para eso hice mi libro y para eso hice la película. Entre los dos, de acuerdo a las características que cada uno tenga, vos sabés que una película es más fácil de asimilar. ¿La actúa y la dirige también? No, 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 es lo que él dice actualmente. No, no, es como una, bueno, es un documental. Es como un documental. Es un reportaje y sobre ese reportaje se va transitando los 10 años de gestión. Una de las cosas que... O 12, porque también tiene que ver con mi etapa en Roma, digamos, así que son los dos. ¿Fuiste embajador? No, no, fui de agregado... Agregado... Agregado con... Sí, sí, agregado con... Sí, agregado con... El embajador era de Valdés. No, ese en el Vaticano. En el Vaticano. Era Tercuato de Itela que falleció. Sí, sí, Vaticano. Afectablemente falleció. Bueno, pasa un poco esto de la autocrítica. Una de las cosas que más se criticó o piensa la gente tiene que ver con eso, con... Che, no hay una autocrítica. De los políticos en general, ¿no? Usted siente que la hay. Y de Cristina en particular. ¿A vos te pasa con Cristina? No, sobre todo porque Cristina fue sin ninguna duda la figura más fuerte de los últimos años y ella acaba de hacer una presentación pública con muchas críticas al gobierno que incluso yo comparto, pero lo hace como si hubiera caído del cielo hace dos meses en realidad, ¿no? No hay ni un poquito de autocrítica de todos esos... Me gustaría escucharlo. La pregunta es... En mi caso he hecho autocrítica pública sobre mi gestión. Sobre vos hablás de vos, de tu gestión. En mi gestión he hecho... Ahora, la pregunta a resolver es si la autocrítica tiene que ser pública o privada. Entonces, está bien lo que dice la diputada, si fuera pública, quizás hagan privado nuestro gobierno fue un gobierno de todo el tiempo, eso de que nuestro gobierno todo el tiempo mete y ponga, ¿eh? Así que la autocrítica... Podría ser pública, creo yo, Guillermo. No, está bien, está bien, por eso son de... Ustedes administran el Estado. No, pero la autocrítica... El tema no está mal, no está mal hacia afuera. Pero es que está bien, pero... Te humaniza... Pero es que está muy bien. Lo que pasa es que la pregunta... Pero vos cuando querés volver. La pregunta fue autocrítica. Entonces, correctamente dijo, o el general pudo decir, pública no, yo aclaro, no privada. En privada sí hay mucha autocrítica y vos agregás a eso. Che, ¿por qué no la hacen pública? Bueno, es un punto de vista. Si no, no me entero. No, está perfecto. Si yo no digo que no tenés razón. ¿Te animás a hacer la duda? Yo digo que sí hay. Sí, claro, de mi gestión, de mi gestión. Pero eso, si vos tuvieras que decir una de tu gestión, parte de un gobierno, una autocrítica. Sí, yo dije que el plan de negocios de Galucho, que sigue este actual gobierno, fue un desastre. Me faltó actitud para cambiar ese plan de gobierno. Imagínate que yo como secretario de Comercio opinaba, y mucho sobre el plan de negocios, de la empresa más importante de la Argentina. Fue horrible, fue horrible. Parte de lo que nos está pasando ahora, que empezó a pasar en nuestro gobierno, fue por el horrible plan de negocios de Galucho, que ya empezó a inventar los combustibles en aquel momento. Ahora, vos, yo te puedo decir la autocrítica de por qué perdimos las elecciones, desde mi humilde opinión. Te digo, el Papa hace cuatro años que viene diciendo que el mundo está atravesando la Tercera Guerra Mundial, y nosotros tuvimos una campaña light. Y en una campaña light, ganó el más light. Vos te imaginás que si nosotros le decimos al pueblo argentino, mire, el mundo está atravesando la Tercera Guerra Mundial, porque hay un pueblo que se quiere apropiar del trabajo de tu pueblo, vos no vas a votar este light. Eso está claro, votás a uno que defienda tu trabajo. Bueno, obviamente encaramó una campaña muy livianita, muy livianita. Y ganó este, livianito, muy livianito. No fue la autocrítica más grande que vi, no fue la autocrítica más. ¿Cómo la IPF te parece que...? No, pero yo me refiero a otras cosas, pero para, sin, sin, sin entrar en... Voy a ir saludando, después te voy a preguntar, a vos después te voy a preguntar si podés explicar más brevemente lo del INDEC, ¿no? Después, después. Rolón, bienvenido Rolón. Me gusta, veo Fátima también, que mira, Fátima, que un poco está metida en esta mesa a través de sus personajes también, ¿no? Nosotros como Fátima. Sí, primero como Fátima, porque yo no soy persona, y después como los personajes, pero, nada, me encanta este momento que estoy viviendo, con mucha repercusión en el programa de Susana. Sí. Así que muy feliz de estar haciendo todos los domingos personajes diferentes. Hacés de Cristina, hiciste de Susana. Sí. Pero hacés de Cristina que te hizo muy conocida, ¿no? Ya era. O ya era, bueno. No hago, soy Cristina. Ah, ¿cómo estás? Extraordinaria. ¿Cómo estás? Extraordinaria. Muchas gracias. Extraordinaria. Soy yo. Lo que pasa es que hoy me puse una peluca rubia, pero... Increíble. Pero... Oh, 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 oh. Quiero decirles a todos y a todas, ahora estoy con mis suéteres, con bolitas, con pelucitas, estoy más tranqui, y quiero decirles a todos y a todas que el otro día, cuando iba por la calle, y veo de pronto esos perros abandonados. Pucha, me acordé de cuando era joven con Néstor, que acobijamos a muchos pichichos. Bien, 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 bien. Como dice Mariana Nani. Bien, 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 es buena. Es buena, es buena, es buena, es buena. Me llegó al corazón. Para los que dicen que uno se queda con la cosa frígola. Qué buena. Muy bien, muchas gracias a todos y a todas. Tiene que ver con el tono, tiene que ver con tener un personaje, la ves igual. Sí, sí, impecable. Obviamente, tengo que cerrar los ojos, ¿no? A prueba, a prueba imitación. Sí, impecable. Margarita, usted la ve, Cristina. Si te digo Margarita, ¿la tenés a Margarita su tipo de...? A ver qué hable. Ahora, ¿serías capaz de sacarme así nomás? ¿Serías capaz de sacarme así nomás? Es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. Al aire, acá, mi amor, pelando, pelando en la mesa. Bien, pelando en la mesa, sin máscara, sin nada. Es muy buena, muy buena. Moreno, Moreno, ¿qué me haga a mí? No, nunca hice hombres, pero me parece que es un desafío que se viene para el próximo año. Para el próximo, ¿ok? Sí, me interesa. Hasta ahora no me interesaba, pero voy a empezar a ahondar en... Muy bien, muy bien. ¿Sabés que algo de la historia de Margarita me llamó la atención? Vos hablaste de tus padres antes, ¿no? Y hablaste de tu mamá. Y tu papá y tu mamá hubo un accidente doméstico, ¿verdad? Mi mamá falleció con un accidente... Son las cosas de las que no me gusta hablar, aclaro. Ah, no sabía, no sabía. Te pregunto... Sí, sí, bueno, por supuesto que son cosas superadas en mi vida, pero que a uno como hijo lo marcan, ¿sí? Sí, mi mamá tuvo... Le explotó una garrafa y se quemó. Algo que, sí. Muy trágico. Trágico. Yo vivía sola con ella en ese momento. Ah, estaba sola con ella, sí. Sí, sí, sí. Después de eso, te agarró, y eso cuando leí me llamó mucha atención, yo no sabía, el síndrome que es terrible de Guillain Barret. Guillain Barret se llama, sí. Que es como cuando uno está... ¿Te acordás la historia del pibe en Tanzania? Es esa enfermedad. Es esa enfermedad, yo estuve cercano a él, no lo conocía, pero hablábamos, hablábamos con la novia cuando estaba en Tanzania, y es como estar preso en tu propio cuerpo y no podés... Al que no lo... No responde nada a tu cuerpo. Al que no lo sentís, sí. Yo estuve bastante tiempo. Y ya no me acuerdo, fue en el año 84, pero debo haber estado en terapia intensiva un mes, dos meses, y después seis meses también hasta que me recuperé, pero no podía levantar las piernas de la cama. El día que pude hacer así un poquito fue el gran festejo, porque es una enfermedad que va ascendiendo, y bueno, en un momento empieza a declinar, casi no tenía medicación, nada. Y todas las imitaciones que tienen que ver con mis ojos son la post-infermedad. ¿Quedó esto, quedó un...? Claro, yo tenía los ojos totalmente abiertos, y para dormir me los tenía que cerrar así, con los dedos en realidad, porque tuve una parálisis que era total, 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 total. ¿A qué tiempo de que hayan fallecido tu...? Inmediato, por eso... Eso te iba a relacionar, Rolón. Algunos adjudicaron a defensas bajas, porque fue creo que un mes, dos meses después de la muerte de mi mamá. Es increíble cómo uno, la angustia, puede hablar del cuerpo, ¿no, Rolón? Puede hacer estragos en tu cuerpo también. Mirá, cuando la angustia no se pone en palabras, se pone en acto. Cuando uno no puede hablar de algo que lo angustia, entonces o lo vuelca al cuerpo o lo vuelca con un acto externo, ¿no? Es el adolescente, por ejemplo, que no le puede decir al padre que no está conforme con lo que le está diciendo o que está angustiado, y un día vas a la habitación y se fue, se escapó. Eso es un acto, ¿no? Y el cuerpo también habla. El cuerpo es un escenario fundamental donde se vuelcan nuestras angustias. Por eso hay que saber leer el cuerpo. Por eso es interesante esta propuesta de Podemos Hablar, ¿no? Porque Podemos Hablar es decir, podemos dejar de hacer síntoma. Y en este caso es síntoma social. Quiero decir, podemos dejar de... La agresión es un acto. Si yo veo pasar a alguien que va con una bandera de un partido político contrario al que yo opino e insulto o le tiro una piedra, es un acto porque no puedo hablar con el otro. Entonces me parece que hay que tener cuidado porque muchas veces el cuerpo entonces se transforma en un escenario sufriente de una emoción de la que no puedo hablar. Mi viejo siempre dice, lo que se verbaliza deja de ser peligroso. Exactamente, porque si quiere la angustia se transforma en tristeza. Por eso el hombre vive 8 o 9 años menos promedio que la mujer. Porque la mujer habla más. La mujer verbaliza más con la manicura, con el tachero, con una amiga. Con la pareja. La mujer suele... Con la pareja a veces el varón no quiere a la noche. Bueno, el varón no quiere, pero la mujer insiste en hacerse oír. Me mató con el tachero. Me mató con el tachero. Sí, habla y está muy bien. Ojalá los varones pudiéramos hacer lo mismo y sacar y pasar arterias. A veces a mi marido le preguntan, ¿y cómo hacemos con una mujer que habla tanto? No, habla mucho en casa y cuando llega a casa no habla más. No habla más, claro. Está por todos lados hablando, no habla más. Yo le contaba a Gabriel que acabo de terminar una obra de teatro que se mete justamente en una discusión de conflicto de pareja que está pasando químicamente en la cabeza de los dos, que es totalmente diferente. Es impresionante. Y está comprobadísimo, porque además hay libros que dicen que la mujer habla... El hombre habla promedio unas 4.000 palabras por día promedio. Y la mujer unas 7.000. El varón cuando llegó a la casa a las 9 de la noche, sus 4.000 más o menos las pronuncié, y a la mujer le quedan unas 7.000. Le quedan 3.000. Además la mujer llega a la casa y en muchos casos tiene que cocinar, ocuparse de los chicos. En cambio el hombre llega a la casa y se termina todo. Estoy cansado, traemos un whisky. Eso está variando. Ahora hay mucho varón. Para mí también está variando. Para mí también está variando. Yo creo que hay un cambio interesante, que es que los hombres nos hemos ido feminizando y las mujeres se han ido masculinizando. ¿Qué quiero decir? Que este esquema de mi papá que llegaba a esa hora y mi mamá ya tenía que tener la comida. Digo, hoy por hoy la mujer por ahí llega del trabajo más tarde que vos y vos decís, bueno, hoy me encargué yo de la comida. La mujer, por suerte, ha logrado cosas que hacen que el hombre ya no sea necesario. Bien. Entonces, como no somos necesarios, tenemos que ser deseables. Entonces, el hombre empieza a cuidar su imagen, sus modos, su estilo. Porque hoy si una mujer no te necesita, si no te quiere, se puede bancarse. Por suerte hemos roto esa preasignación de roles, ¿no? De que uno diga una cosa, otro, otra, porque eso iba en contra de la igualdad. Les quiero decir algo. Viene el momento de la comida. Igual me gusta que lo veía Moreno viéndola a Rolón. Usted tiene opinión, no sé, su opinión de los psicólogos. No, no. ¿Pero vas al psicólogo, Guillermo? No, no, no. ¿No fuiste? No, lo que pasa es que mi primer mujer, que estuve 22 años, la madre de mis hijos, yo la conocí cuando estaba en tercer año de psicología. Entonces, Fontana Rosa había hecho un chiste en Clarín que había un pibe flaco. Yo era muy flaco. Con pantalones chupines y demás. Y leías Clarín. Pero lógico. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Sí. Le digo Clarín. Por eso puedo decir lo que dice. Ok. Cuando yo digo que miente, porque sé, que sé. Yo toco y me voy porque si no, por favor. Había un chiste de Fontana Rosa, ¿te acordás que la contratapa estaba ahí? Estaba Caló y Fontana Rosa. Estaba. Caló y ya con Clemente y Fontana Rosa era el primero. Y entonces le decía, che, loco, me levanté una mina que estudia psicología. Uno de pelo largo, pantalones chupines, tiene zapatillas. Y otro decía, y no sé si soy el novio o el práctico. Como yo lo conocí. Ella estando en tercer año. Sentía que practicaba con vos. No hizo falta. Bien. No hizo falta. Pero lo de él no te olvides que en realidad, con todo cariño esto, pero los hechos militares eran hechos donde iban los hombres. O sea, que las mujeres acostumbraban a transitar solas por la vida. No sé de dónde salió esto, que las mujeres ahora aprendieron a hacer cosas solas y a transitar. Siempre lo hicieron. Y eso es lo que el peronismo tiene de maravilloso. Bien. Se construyó entre Perón y Evita. Siempre, siempre. Así que no es nuevo. Bien. Las mujeres siempre... Vamos, vamos a... No, no, pero costó, digo, que la mujer gane lo mismo por igual. Pero acompañado, bueno, todavía no gane lo mismo. Bueno, hasta hace poco hicieron la ley para el tipo femenino, porque naturalmente no se daba. Siempre fue así, mi mamá no es crioso. No, 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 no es así. Pero bueno. Vamos a comer, vamos a comer. Estamos llevándolo bien. Buena la comida. Porque no traje mi vianda. Trajo sopa, este hombre. Traje mi sopa. Traje mi vianda. No, a mí me habían dicho que acá era media media. A vos qué te dijeron, pero qué te dijeron. Era media media, entonces yo traje mi vianda. Yo te quiero decir algo. La comida es bien. Te quiero decir algo, Guillermo. No quiero que pienses eso, porque se llama comida por canje. Y es justamente, nosotros le hacemos como le damos un canje, un favor a gente que tenga cocina. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si es verdad. Bien, bien. En este caso está la mía. No, cada cocina tiene una historia. En primer programa fueron sirios refugiados en Argentina, se pusieron en un restaurante. El segundo, una mujer que volvió para trabajar con su madre, porque estaba sin trabajo. Y el tercero, chicos de los perejiles, con síndrome de Down, que cocinan. Es buena la cocina. Sabés que lo que pasó es que la escuché a Mirtha Legrani. Entonces se ve... Están informando mal. Claro. No, la había escuchado y dijo que se comía mal. Están informando mal. Y ahora me quedó en tema de eso. Amigos, hoy tenemos algo que es muy lindo. Nos trae la comida Renato Cocina Italiana. Y tiene que ver con una historia que Paolo conoció a una argentina, Sonia, se casaron en Italia. Pero vino de vacaciones Paolo y como muchos pensamos de nosotros, se enamoró de Argentina. Le gustó, se quedó a vivir acá. La trajo y ella dijo, no, pero Europa, no, no. Vamos a vivir acá, me gusta la Argentina. Le dijo y se quedó, pusieron local de comidas. Y eso es lo que vamos a comer. O sea, no puede ser mala porque es de un tana. Es comida italiana, no puede ser mala. Vamos, Luis, era un tana. Tenés la derecha, así que... ¿Sos de la derecha? No, no, no es un chiste. Vamos con a ver comida italiana de Paolo. Dale, dale, dale. Hola a todos, esta es mi casa. Los invito a entrar al restaurante Renato Cocina Italiana. Mi nombre es Paolo. Nací en Italia, pero me enamoré de Argentina. Y también de una Argentina. Nuestro sueño era ir a una cantina en Italia, pero venimos de vacaciones en Argentina y me enamoré de Argentina. El amor por Argentina era mucho, pero tenía que convencer a Sonia. No me convenciste, me volviste loca. Todos los días, continuamente. Y bueno, nada, tuve que acceder, no me quedó otra. Así que bueno, acá estoy, en mi país, haciendo lo que nos gusta. Gracias, Andy. Esperamos que les guste la comida. Los esperamos en la casa. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Espero que les guste la comida que preparamos con amor. Y nada, les mandamos un bacho enorme. Saludos con amor. Muchísimas gracias. Renato. Hola, nuestro castellano quedó nato. Está comiendo bien él también, ¿eh? Está comiendo bien, ¿eh? Paolo, está le dando muy bien. Levantó bien. Levantó bien y me gusta la historia que es la que el Tano ha convencido de vivir acá a ella. Estamos todos locos, me encanta. Bueno, ¿cómo lo ven? De aspecto espectacular. Está espectacular. Además que... Dejo la vianda, dejo la vianda. ¿En serio? No, vamos a comer. Era divertido la vianda. O sea, me abrazó con la vianda. No, es provocador. Igual que lindo y que fuerte, ¿no? Lo que dijo. Tenemos la burrata, acabamos de repartir la burrata. A ver cómo van todos burratas, ¿eh? Hola, ahí, mi amigo. Está Liliana Calabro. Ah, la consultitulada la próxima. No agarra. Muy bien. A ver, que levanten, ¿eh? Porque está medio apagado. No sé de qué hablar al resto que no de qué hablar nada. Una gro. Me gusta, Fátima, porque además me gusta porque, ¿viste? Liliana Calabro habla así. Te la encontrás en el mango, te dices, ¿qué haces? ¿Me viste negro? Sí, sí, sí. ¿Dónde está el italiano? Es un personaje muy alegre. Yo la quiero mucho, Liliana. Es una amiga. Un beso grande. Quiero decirte que, Beto, ayúdame. ¿Sos vos? Upa. Sí. Ah, bueno, porque me empiezo a marear. No, lo que pasa es que... No sé cuál es ella. Yo le explico. Extraordinaria. Estamos en televisión y vende y yo sé que quieren que vaya mechando un poco de personal. El otro día estrenó una Mariana Nanis. Estrenaste una Mariana Nanis. Yo estrenada, ¿entendés? Porque yo no te conozco, ¿entendés, amor mío? Qué locura. Te cago todo de hambre acá, ¿entendés? Yo soy sindicalista. Mirá lo más que estará la política que hablan de mí, ¿entendés, amor mío? Yo me voy a Europa, porque yo acá no me gusta la Europa, ¿entendés? Yo allá con un euro me compro el que sobré, ¿entendés? Eso lo dijo acá en este programa. Eso lo dijo en este programa. Ando muy bien. Están los pichichos, los pichichos, ¿eh? Es lo más. Está el borde de la esquizofrenia igual, Fátima, ¿viste? Que no sabés la gente. Pero yo me gané la vida con esto, ¿vos te pareces? Muy bien, muy bien, muy bien, la verdad. Vengo al escenario y me río y la gente se divierte mucho. Talento impresionante. Es una locura muy grande la que tengo en la cabeza, porque realmente es disociar. Un litio, una pastilla. No, 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 no. Un litio que le puede estabilizar. Matías, vení, vamos a hacer así. Le pido a Beto y a Maradita que organizen con los platos que vayan sirviendo. Yo me lo llevo a Matías Ale a lavarme las manos, que le parece. Me lo llevo a lavar las manos. Perdón. Venga, Matías. Qué lindo. Qué noche, Teté. Muy linda. Bueno, esta sección me encanta. Nos miramos al espejo, Matías. Nos miramos al espejo. Está muy bien, ¿eh? Hay muchas cosas que yo te veo, te tengo que preguntar. Y vos sabés que desde el cariño, ¿no? Te lo pregunto y es, bueno, primero, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contento de estar acá. Me siento muy bien, estoy por cumplir 40 en una... Estoy como muy, muy... Con las emociones, muy a flor de piel. A flor de piel. Sí. Porque hace un año yo estaba saliendo de mi segunda internación. ¿De la segunda? De la segunda. Eso me parece increíble porque yo hablé con vos después de la primera. Después de la primera hablamos. Y después de la segunda. Hablamos del que te conté de que bendecía a la gente con los aerosoles. Sí, ahora a ver, te lo voy a hacer. Y salí después de mi segunda internación y mi cumpleaños lo festejé con mi vieja, que me había armado un cumpleaños muy lindo, con Ale Müller, con Agostina, que es una amiga, pero yo no que no me animaba a salir a la calle. Yo antes es como que la vida me pasaba por al lado y yo no me daba cuenta. No te das cuenta. No. Hoy me doy cuenta que tengo mucho más peso específico del que tenía antes. Como que me siento más consolidado. Perdiste mucha gente que creías que estaba al lado tuyo, amigos. Vos sos de ese tipo, amiguero, exitoso, ganador con las minas, siempre muy arriba, gracioso, todo. Y de repente verte en esas imágenes que lamentablemente se filtraron. Sí. Y es, yo no, aunque no las quiera ver, las vi, ¿me entendés? Aunque no las vaya a buscar, en algún momento las encontrarás. Pero ya pasó. Ya pasó. Lo que te digo es, perdiste. ¿Cuánta gente quedó en el camino? Sí. Mirá, yo lo tomo al revés. Hoy lo veo como el lado positivo de la vida. Siento que hice más vínculos. Forjé un vínculo con mi madre que no lo tenía y que creció. Y que con mi hermano, con mis mejores amigos. Mirá, me estoy amigando con todo lo que me pasó. Estoy como transitándolo. Y además, estoy acá, estoy parado, estoy con vos. Estoy en un programa que lo veo muchísima gente. Entonces esto a mí me sirve, mostrarme que estoy bien. Y la gente en la calle me dice, Mati, yo salí. ¿Sabés lo que pasa? Yo ya lo dije esto. Cuando vos tenés un problema desde el cuello para abajo, vienen y te dicen, uu, che, qué bajón, qué sé yo, te quebraste, bueno. Cuando vos tenés un problema de salud mental, como el que yo tuve y tengo y estoy transitando, y ya estoy saliendo adelante, te miran raro. Te miran como... Y vos te empiezas a sentir. Es mucha la estigmatización. Entiendo, por eso te explico. Y hay una persona que puede ser esquizofrénica, puede ser bipolar. ¿Cuánta gente hay con depresión? Mucha. Y además, del 100% de esas personas, solamente dicho por mi equipo médico, solamente el 30% pueden salir. Y eso depende de tu voluntad, depende del acompañamiento de los profesionales que tengas. Y vos estás saliendo. Y de tu familia. Yo ya salí. ¿Tenés... ¿Te da miedo? ¿Te da miedo como algo... Como la recaída? ¿Quedaste con miedos o no pasó nada? Seguimos para adelante. Nada, nada. Tengo absoluta convicción y certeza de que estoy en mi momento más fuerte de todos. Dale, dale vos primero. Y... ¿Sabés lo que siento también, Mati? Y siento que podés ayudar a mucha gente porque yo te conocí antes del episodio. Sí. Y es todo lo que te digo. Un tipo súper arriba, gracioso, carismático. ¿Qué lo estoy diciendo, por supuesto? Pero estabas arriba, muy arriba. No, pero estaba... No, lo que te quiero decir es... Estaba hipomaníaco. Sí, está bien. Como dice, Mati. Lo que te quiero decir es... ¿Quién está exento de que le pase? No, nadie. ¿Quién? Nadie, porque vos pensás... ¿Por qué te pasó a vos y a mí no me puede pasar vos a otro? Nadie. Yo pensá que yo no tenía ningún antecedente. Te toca a vos. Aquella, a la izquierda. Que yo no tenía ningún antecedente. O sea, que me pasó de un día para el otro y trabajando arriba de un escenario, como te conté en la radio, para 15.000 personas que yo laburaba... Eso me lo vas a contar ahora. Porque quiero que te escuchen todos porque es una historia que... Y se detonó. De repente... Te puede pasar a cualquiera. Te puede pasar. Cualquiera, nadie está exento. Pero también te hizo más fuerte y podés salir. Absolutamente. Y yo estoy muy contento de estés acá. Ah, y con esa mirada me lo decís. Gracias, por favor. De verdad. ¿Me ves bien? Estoy contento. Te veo bien. Está bueno que decís que no estés hipomaníaco porque a veces este medio... Te lleva a eso. Si no lo sabés manejar, este medio pon, 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 pon arriba y después te das vuelta, no hay nadie, ya lo sabés de la historia. Pero yo igualmente soy un agradecido al medio en el que estamos. Por supuesto. Porque no me pisaron la cabeza estando en el piso. No, 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 por supuesto. Más la gente, obviamente, que aprovecho el público. La gente te quiere, cuidate vos. Sí. ¿Eh? ¿Vamos? ¿Tenés la mano limpia? Sí, vamos, vamos. Bien. Ahora te voy a hacer contar eso que para mí es una gran muestra de eso. Gracias, Pa. Siéntese. Gracias. Lo que hoy es muy importante. Bueno, buen provecho. Es economista. Buen provecho. Ahora voy a seguir. Les quiero contar que estuvimos charlando con Matías. Estuvimos charlando de, como ustedes saben, no sé si Moreno sabía, lo que le pasó a Matías, ¿no? Que nos puede pasar a cualquiera. No sé si la palabra técnica es este brote o lo que sea. Pero Matías... Una locura linda. Una locura linda. Vamos a poner una locura linda. Porque no le hice daño a nadie. A nadie. Yo la disfruté, la transité, la sentí, la viví, la experimenté. Hoy me acuerdo de todo lo que me pasó. Yo quería que me cuentes acá adelante de todos. Me da vergüenza. No, no, no. Es ponerle humor. Quería que le pongas... Con humor, yo creo que todos nos tenemos que reír de todas las cosas que nos pasan. A todos nos han basado... Y la tragedia mantiene un poes comedia. Por eso. Contame el momento que te diste cuenta que algo no estaba bien. Yo me acuerdo... Fue el 12 de septiembre del 2015. Yo estaba trabajando en un evento acá en Costanera para una exposición de coaferes, de peluqueros. Domingo. Yo estaba en la casa de mi vieja. Salgo para... Yo a la noche algo había sentido. Estaba trabajando en un evento en un boliche en Ramo Mejía y algo había sentido como que no estaban las cosas normales. Y salgo para el evento y cuando llego al evento tengo la sensación de que toda la gente que estaba esperando para entrar en el evento venían a verme a mí. Pero no a verme a mí como conductor Matías Alejo. Sino que venían a verme a mí como profeta. Yo me sentía en ese momento y dije ¡Guau! ¡Qué convocatoria que tengo! 15.000 personas haciendo una cosa. Entro, estaciono el auto. Y mientras fue desarrollándose ese día yo empecé a sentir como que era Dios. Como que era el Espíritu Santo. Estabas solo, no lo podías contar a nadie. No, estaba solo y con la gente que me contrató y con las 15.000 personas que yo sentía que me habían venido a ver a mí. ¿Convencido? Convencido. Yo pasaba por los stands porque había todos stands de productos para el pelo, de coaferes. Y yo agarraba el aerosol, el Robi y le tiraba a la gente y le decía ¡Te bendigo! ¡Te bendigo! ¡Te bendigo! Y le tiraban los ojos a la gente y venían las señoronas. Pará, y la gente se acercaba a que lo hagas. La gente... Porque nadie se daba cuenta. La gente me... Es como que la... Yo me incentivaba. Claro. Como que yo me iban dando... Me decían ¡Qué lindo! Sí, Mati. Cholón, la gente. Esa es la locura de todos que nadie te decía ¡Che, boludo! Claro. Pero era como... Sí, sí, vení a hacérmelo. Y yo de repente tenía un camarín que me habían dado y cada vez incorporaba más gente dentro del camarín. Hasta que en una de las veces metí como 60 personas que yo creía que eran mis apóstoles y viene el que me contrató. Y me decían ¡Qué haces! No, me enojé con el que me contrató. Le pedí que salga del camarín. Y esto que vos querés que yo te cuente. En un momento la gente que expone son como muy fervorosos de su exposición y que muestran los productos. Y vos no le podés... Yo siendo el conductor vos no le podés robar un producto en el escenario porque ellos tienen la pasarela por un determinado... Entonces vos no podés... Un tema comercial. ¿Eh? Un tema comercial. Están ahí y van para eso. Hacen toda una coreografía como Silkei. Bueno, no quiero decir marca. Pero bueno. Y en eso viene una señora chiquitita así divina toda media llorando y me dice ¡Ay! Me dice ¡Perdí mi bolsito! ¡Perdí mi bolsito! Me dice la señora que no sé cómo pasó para los camarines. Y yo me sentí que era... Calcuta. La agarro así como si fuera María Teresa. Y yo ¿Qué pasó? Me dice ¡Perdí mi bolsito! Con un montón de cositas que tenía para mis brillitos que me regalaron. Y yo bueno ¡Vení! Vení conmigo. Y la agarro de la mano y me mando a la pasarela. Y veo que el que manejaba una empresa de productos y me dice ¡No, no, no! Le digo ¡Perdí no! Si lo más importante que hay es que la gente escuche. Y la hago subir... Soy Cristo. Soy Cristo. Bueno, él me va a decir que no. Esa es la convicción. Eso mismo era la convicción que yo tenía. La hago subir al escenario. Le saco el micrófono a la que estaba conduciendo. Le digo ¡Bueno! Por favor, a ver. Dame luz. Este sector que está acá de todos lados. A ver. Párense, por favor. Porque ahí se... Y la lloraba la jujeña que se yo. Encontramos el bolsito. ¿Encontraron? Sí. Contramos el bolsito y cuando bajamos me vino a buscar un orangután de dos metros que era el dueño de la empresa. Bueno, yo me sentí dios. Al día siguiente voy y era lunes. Pero ya no había tanta gente. Yo dije ¿Qué pasa? ¿No estoy predicando bien? ¿Qué está pasando? ¿Está fallando el wifi? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, entré. Tuve ahí también unos episodios que no importan. Es muy largo. Y desde ahí empezó mi sensación de estar fuera de la realidad. Pero yo hoy estoy convencido de que estaba hermosa esa realidad. Claro. Por suerte tengo un equipo... Yo el otro día dije... Además, ¿qué mal hiciste? Encontraste una cartera que para mí era importante. Le doné... Me pagaron... La pobre mujer en ese momento era, sin ninguna duda. Claro. Le doné mi... El callejón que me dieron se lo regalé a un jefe, un señor de seguridad que tenía una mirada parecida a la tuya. Pero tenía una mirada muy clara. Un chabón de seguridad. Vos lo viste y dijiste Tomás. Me acompañó durante todo el día él como si fuera mi guardaespalda y yo no necesitaba guardaespalda. Pero lo vi como tan involucrado conmigo me dijo que tenía dos nietos y le regalé. Me quedé con... Creo que eran cinco lucas porque con esa plata yo me iba a Carlos Paz a ver a mi ex. Y le dejé... El resto lo dejé. El resto lo dejé a él. Pero vuelvo a decir, yo lo puedo contar hoy porque estoy bien, porque me divierto de lo que me pasó, pero porque ya la pasé mal. Sí, sí, sí. Estuve angustiado sin poder levantarme de la cama. Entonces, estar hoy acá, yo les agradezco porque hay mucha gente que está viendo esto y hay muchas personas... A ver, ninguno está exento de que te pasa. Es lo que hablamos totalmente. De repente se te cruzaron como puede ser una cerveza. Bueno, a mí se me dio por este lado, pero hoy, hoy que estoy consciente y estoy cuerdo me da alegría de lo que transité. ¿Por qué? Matías es una persona tan querible. Es querible. Vamos a hacer un brindis por Matías. Lo que pasa que lo padecen nosotros que tenemos aprecio y por ahí veíamos algo en tele. El resto lo padece. Te veía así porque mostraron algunas imágenes de cuando estabas y no era gran tovar. Que vos por ahí... Ah, ¿sí? Estoy en juicio. Sí, sí, sí. Estamos en juicio contra... Esa es la parte que es fea de la exposición. Pero acá lo contaste... Sí, era para ser innecesario. Es necesario. Pero ahora lo contaste desde vos de lo que te pasó. Estoy feliz. Además estoy feliz. Si no me hubiera pasado eso no estaría vivo. Salud, un brindis. Un brindis. Salud. Felices de que estés tan bien. Muchas gracias, Matías. Te echaron igual en la empresa, ¿no? Gracias, Betito. Gaby. Gracias para todos. Escuchame, Matías. Te echaron de la empresa esa. Sí, no me llamaron más. Ah, me entiendo. Bueno, tiene un costo. No, no, bueno. Se lo piden ellos, cuando quieran a Jesús que me ha visto. Se lo piden. Exito. Dejéles decir que esta es una parte muy linda del programa y es... Rolón por ahí lo puede decir y es una experiencia de asociación libre. Es decir, yo le voy a decir una palabra o un nombre y cada uno la primera palabra o que se le cruza por la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Todos. Voy a hacer Beto, Guillermo, Margarita, yo le voy diciendo Rolón. ¿Les parece bien? Sí. La primera palabra, Beto, es lealtad. Obligación. 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 No le consigo el antónimo en mi vida. Bien. Moreno. Peronismo. Lealtad es peronismo. Margarita. Amistad. Para mí la lealtad es una condición de la amistad. Me gusta. Rolón, usted es el más preparado para esta definición. No, no. Para mí, dignidad. Digamos, para ser una persona desleal es una persona indigna. Ok. Entonces me parece que la lealtad es una de las características de las personas que merecen respeto. Bien. Mati. Mi vieja. O hay que... No, puede ser lo que te saiga. Asociación libre. Listo. Mi vieja. Fátima. Yo pienso que la lealtad es una condición que tiene que estar pero sine qua non en las relaciones humanas. Si no, no puede existir esa relación. Si no, se resquebraja. Bien. Beto, sigo con vos. Por eso esto es para comer. Lo hicimos para comer. Para que los demás puedan ir comiendo hasta que le toquen. Está buenísimo. La palabra es matrimonio. Está bueno, ¿no? El italiano que no se vuelva a Italia. La está rompiendo. Matrimonio, Beto. Perimido, tal cual se concibió hace muchos años. Me parece que está como reinventándose y está bueno. Está bueno. Moreno. No, no se está reinventando nada. Me parece que estamos bien. Es una institución que vale la pena transitarla. Si la transitaste y te fue mal, hay que volver a intentar. Bien. Y peronismo y la lealtad es peronismo, es lealtad, es amor al pueblo, eso es peronismo. Me quedó el anterior. Me quedó el anterior. Bien. ¿Vos querés conservar el ama de casa de toda la vida, matrimonio de toda la vida? ¿Cómo sos de conservadores? Somos peronistas. Somos unos clásicos. Peronistas, ¿viste? Somos clásicos. Sí, esto es Luizar. En mi caso es Juan, mi amor, mi marido, mi familia, estamos juntos hace 32 años. Bueno. 32 años. De matrimonio. Muy bien. 22, 32 años. Hay que tardar 22 años. No, a ver, te aclaro. Usted tuvo mucho tiempo casado con la madre. Sí, 20 y pico y reivindicado. A ver, no quiero hacerme el cabeza abierta y el postmoderno, al contrario, me llena de ternura y de admiración esas parejitas que uno ve de gente grande agarraditos de la mano. Ojalá pareciera que está como en crisis la institución. Cualquier cosa que se haga para, quiero decir, fuera de los papeles, Guillermo, no me refería a no estar en pareja, me parece buena cualquier alternativa que sea. Es difícil estar 40 años debajo del mismo techo y neto lo sabe. Rolón, usted habla de eso en su obra, hace la obra con su mujer. Sí. Hace una obra El amor y las parejas con su mujer. El amor y las pasiones. Donde hablan de todo esto, el amor y las pasiones. Sí, sí, para mí, elección. La asociación que se me viene es una elección y en esto me sumo a algo que decía Beto, ¿no? Creo que durante mucho tiempo casi era una obligación. No se concebía, digamos, el mote o el adjetivo de solterona, digamos, que daba cuenta de qué, de una mujer que a los 30, 35, depende de la época, 39, no importa qué edad, solterona, como si fuera una carga. Hoy por hoy me parece que el matrimonio es una elección y entonces para mí es mucho más valioso que antes porque nadie está obligado. Cuando uno decide es porque quiere y cada vez que uno hace las cosas por decisión propia tiene un valor mucho más importante. Hay mucho mandato también, mucha gente que lo hace por obligación, pero es otro tema. Por eso digo, zafar de ir zafando a poco ese mandato es lo bueno. Matu, para mí es una deuda pendiente porque yo me iba a casar, me casé por civil el primero de octubre y me iba a casar en diciembre del 2015 y en el medio me internaron y... Ah, claro, vos fue el de medio del episodio. El 4 de diciembre lo pasé internado. Tenés que volver a aprobar, como dice Moreno. Sí, sí, no sé si es el momento o no, pero lo tengo como una deuda pendiente. Tengo bien... No sé hasta dónde, me gustaría, así me encantaría. La medalla milagrosa. Fátima, que está de novia con su primer amor. Sí, sí, a nosotros hace muchos años ya y obviamente que no es todo color de rosas y que no es que ay sí, qué fácil que es, al contrario. Se hace complicado porque nosotros trabajamos juntos, vivimos juntos, dormimos juntos, bueno, todos juntos. Entonces, bueno, hay que trabajarlo todos los días, sorprender al otro todos los días. Bueno, yo, no me pidan que haga personaje en mi casa, sorprender con personajes. No, no, oiga, no, ahí no. Pero están un poquito en crisis. No. No, uno lee. ¿Quién lee? Ah, ¿lees entre líneas? Sí. No, estás loco. ¿Por qué? No, 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 no. Está picante el plato. Está picante, sí, Fátima, te quiero preguntar algo, ¿qué dice Margarita? Si yo, cuando digo matrimonio, ¿qué dice Margarita? Que hay que elegirse todos los días también, ¿no? Es bueno, es bueno. Ah, te agarré, me querías agarrar. No, conmigo no, yo soy de arma tomada. Beto Cacela, orgasmo. Orgasmo es la palabra. Una pavada sobrevalorada. Me gusta la definición. Una pavada sobrevalorada. Yo soy hijo de sexólogo, desde que nací, escucho sobre el orgasmo, te podemos saber, licenciado. Un espasmo puramente. Nada, te ha, no, no, sobrevalorada. Un espasmo occidental me encanta. Excelente. O sea, en Oriente no se arma moreno. Un momento extraordinario. Perdón. Un momento extraordinario que no necesariamente tiene que estar sincronizado. No. Ajá. Mirá como habla, las respuestas hablan. Bueno, pero hay que laburar mucho para tratar de sincronizarlo lo más que se pueda. Importancia. Usted es de anticiparte a esa situación, solo anticiparte, por ejemplo, decís, me curo, me curo y después veo qué pasa. voy después. Siempre me ocupo del otro porque yo soy peronista. Muy bien. Pero pará, el peronista, primero por los de abajo. No, no, no. Eso también es modificable, pero siempre primero los de abajo. Un peronista nunca es precoz. Desde ya. Ah, desde ya. El otro día salió a una chica en la radio y dice que salió dos o tres veces con un muchacho divino, bien, una chica, un oyente se llama en la radio y dice que el problema es que, divino el muchacho, iba a un lugar más tranquilo, seis minutos y el flaco, oh, oh, que potra divina me mataste. Y empezamos. Y nos vamos. Ese no es peronista. La flaca, dame tiempo, ¿no? Claro. Dame tiempo. Ese no es peruca. No, claro. Los peronistas, 100, mirá cómo entiendes. Primero siempre los. ¿Sabés lo que me preocupa de vos, Monero? Que sos tan peronista que me preocupa en el medio del acto sexual si te cruce la cara de Perón. De Perón no, pero... No, no, no lo sigan, te vas a meter. Vos sabés que acá los peronistas somos todos pasivos. Bien. Margarita, orgasmo. Placer compartido. Placer compartido. Rolón. Desde Rolón, Gabriel Rolón, no me des la definición de Freud y de orgasmo. Vos, orgasmo, Gaby. Es un momento en el que se juntan el placer y el dolor. ¿El placer? ¿Por qué el dolor? Porque sí, porque el orgasmo es doloroso. En el orgasmo hay algo que va más allá de vos, el cuerpo se acelera, la palpitas, te respirás, porque esos momentos en los que uno, digamos, permitidme que exagere la escena, pero vos te imaginás agarrando los pelos, apretando, mordiendo. El orgasmo pone en juego un... Rolón, yo soy una negra. No, la verdad, me sorprendió. ¿Cuál es la parte dolorosa? No, es que pone en juego el límite entre lo psíquico y lo físico. En el orgasmo hay mucho de psíquico y mucho de físico. Perdón. Y cuando los psíquicos y los físicos se unen en un momento tan potente, suele haber algo del orden del dolor. ¿Y la petite mort? Bueno, la petite mort, exactamente, así se le llama, ¿no? Yo le quiero decir que estamos en la vara muy alta, hay mucha gente mirando, hay mucha gente mirando, pone en la vara muy alta, porque vos decís un precoz como 6-7 minutos, como si fuera uno el precoz, puede tardar uno, 6-7 minutos precoz, o sea, estamos hablando de un veto de 20, 30, 40, 50, y Rolón que muerde el pelo, y muchos chabones están mirando a decir, la mujer está mirando a los ojos, la historia del amigo. No, está bien, la mujer está mirando al hombre ahí lado y decir, vos no es esto de lo que está haciendo Rolón y vos en 3 minutos lo resolviste. No, hay un perfil de varón y Gabriel me va a ayudar, si tengo 30 segundos para desarrollarlo. Hay hombres inseguros, hacen 15 ya que estás hablando de precoz. No, hay inseguros que por el terror a que un hombre antes le haya hecho cosas más importantes, chanchas a la mujer, o el que pueda venir después, les hacen hacer contorsiones de Venus, ponen la pierna, les hacen agarrar, morder el, ¿no? Sí. Le tiran harina en el pelo, como para decir, yo solo se lo hice y pobre la otra padece. Bueno, es que es esa... Yo soy un clásico, un chestro. ya lo he hecho. Es que es esa desesperación por lo inaugural. Es decir, yo quiero darte algo que nadie te haya dado y me parece que muchas veces no pasa por eso, pasa por tener la sensibilidad de descubrir qué es lo que al otro le permite disfrutar de su separidad. Que por ahí no son cosas muy raras. Tu primer hombre, tu madre. Es lo que le gusta, ¿no? Sí, por supuesto. Tu primer hombre, o sea que... Pero vos me lo decís como... No, es que me sorprende. ¿Cuánto parezco un hombre que no sé hoy en día que se enamoró tu primer hombre y seguís con él? De verdad. Esas amigas realmente que le pasó lo mismo, de verdad. Sí, sí, conozco gente. Lo que pasa es que por ahí vivimos en un ambiente donde todo es cañita voladora, un día, una noche y también se puede apostar al amor, de verdad. Como te digo, trabajando todos los días, pero está buenísimo cuando encontrás al amor de tu vida y de verdad te acompaña todos los días y llegás a tu casa y está y tenés con quien hablar y se da todo. Y la parte, bueno, lo de... No me preguntaste. El gasmo. No. Ay, mirá cómo se pone. Por favor. ¿Te puso cachonda? Susana. No, no, no. ¿Estás a condos o sos vos? No, no, es que me reí. De mí no recuerdo. Estás coloradita. ¿Te vino algún recuerdo? No, porque me reí porque todos me miraban así. Sí, qué bien escucharte hablar de eso con doctor. No, lo que pasa es que yo soy muy... Muy. En eso soy como chaparra. Me da vergüenza hablar de esos temas. Mirá, me pongo nerviosa. Tocos clásica como Moreno. No, clásica no. Pará, yo tengo mis sorpresitas también, ¿eh? Tengo lo mío. No, no. Pero en intimidad. En la intimidad, claro. Bueno, hubo algo que es un tema... No sé, un tema... Yo hablo todo. Vos decime si me voy a la... Si me voy a la panquina. Si me voy a la panquina, muerdo el pasto. Ustedes me dicen acá... Quiero que se sientan bien, pero hablando. Cosas públicas, hablo todos públicos, no hablo nada privado. En tu caso, hubo un video que era con tu pareja, que de ser horrible... Yo no estoy a favor de los amigos que te dicen... Che, mirá y te pasan un video. A mí no me parece porque nadie está exento. Es lo más natural del mundo, pero es horrible exponerse en un video, ¿no? En ese caso, no voy a hacer chistes. Si mirá, ¿viste? Ah, sí, si no. No, no voy a hacer chistes con respecto al video. Pero digo, lo superaron. No, pero digo, lo superaron. Lo superaron. En su momento fue lo peor que me pasó en la vida. Pero lo peor que me pasó en la vida... Te cuenta Moreno que se viralizó un video de ella con su pareja en la intimidad, ¿no? Está bien, te cuento porque mirá... La verdad que es lamentable, no lo sabía. Pero en la pareja, dentro del cuarto... Claro, es que eso es lo que... Lo superaron. Cuando fue el shock de que salta todo esto a la luz, imagínate, así sea tu pareja. Nadie quiere verse expuesto de esa manera ante el país. Es una locura, un disparate y, bueno... Y foto, todo muy subido de tono. Y entonces, yo siempre que cuidé tanto mi vida, mi intimidad y de pronto que me tiren por la borda todo eso que yo cuidé, es fuerte. Es un cachetazo, una piña. Es que antes había, no sé, los paparazzis, pero ahora el WhatsApp es terrible. No, y... Esa es una pregunta para allá, para la experiencia social. ¿Alguno no se filmó nunca? ¿Vos te filmaste? No, supuestamente. Es horrible. A ver. Es horrible que... Es horrible. ¿Por qué es horrible? Porque te ves la coronilla de atrás, te ves los rollos de... No solo es el de ver. No, no, es que no somos el de ver. Lo que vi, tú tuve que borrar y me es un asco verse uno ahí medio jadeando, un asco. Guillermo, no lo hagas nunca. No lo hice, pero no lo voy a hacer. Ya voy a seguir tu consejo. Si ya es molesto sentir que te abrieron el auto, digo, para robarte algo, ya te sentís invadido. Igual hay algo que... En algo tan íntimo, digo, porque uno con su pareja tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿no? Pero, y también me parece que todo ser humano tiene derecho a qué elige exponer de sí mismo. Igual, Gaby. Sobre todo lo que están en los medios que se exponen mucho. Sí, pero igual no lo hagas entonces, porque vos decís... No, no, jamás. ¿Cómo se entera? No es que ella lo pasó. Uno te arregló el celular, el otro no sé qué. O sea, esto era un video muy viejo, muy viejo. Y que yo siempre tuve pánico, porque en realidad, bueno... Ya sabías que lo tenías. Yo no lo grabé, grabó y mi marido, bueno... ¿Qué tendría de malo si una pareja dice... Eso estaba borrado. Vamos a vernos. Estaba borrado. Vamos a vernos en la tele. Nada, a ver más. Porque no sé cómo lo se trata. Claro, ¿cuántas veces uno va a un bar y dejas tu teléfono cargando con el... No, eso es un peligro, a mí me da pánico. Bueno, muchas veces vas y lo dejas cargando, tomás un café de media hora, che, no me enchufás el teléfono cargando. Igual yo lo que digo es que no hay que pasarlo y no hay que verlo. Hay que hacer, no hay que verlo. Pero bueno, sigo con las palabras. Pasamos a inflación, Beto Cacela. Inflación, una palabra primero que se te ocurre. Mal genético argentino. Mal genético. Moreno. Algo que tuvimos resuelto en los primeros años de nuestro gobierno y después nos complicó. Nos complica porque, obviamente, en una economía bimonetaria como la argentina, donde las compras de corto plazo, esto, lo haces en pesos y las de mediano y largo plazo lo haces en dólares, cuando vos tenés una inflación que se desalinea de la internacional, también se desalíñan las tasas de interés en pesos y en dólares y tenés un lío bárbaro. La verdad no lo supimos resolver a partir del 2006. La baña nos dejó 12.5 en el 2005 y a partir de ahí yo la bajé un año, después no la pudimos resolver. Terminamos con una inflación extremadamente alta, 10 puntos, 12 puntos, es muy alta. No es que, esto es como la pobreza, no es que tenés que tener... ¿Terminaron con 10 puntos? Y creo que los últimos dos años fueron más... No, 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 los últimos dos años fue la devaluación de Kicillof, fueron 20 puntos, no. Vos tuviste una inflación en el 14, yo quise decir cuando yo me había retirado, una inflación de 24, 25... La inflación de Kicillof terminó con la tercera inflación más alta del mundo. No creo, pero si puede ser... ¿En el sur, en la surgania argentina? No, no, no creo, pero si es, puede ser, pero es altísima, pongámonos de acuerdo que es altísima. Después de la devaluación de enero del 14, terminaste, que fue un 20, terminaste en un 20 y pico ese año 14, y después la bajaste, y hubiese terminado 16, 17, 18, altísima. Guillermo, Guillermo, para no ponernos técnicos, porque la verdad que me interesa preguntarte algo, pero no quiero que, entiendo también, son temas técnicos y se nos puede, no quiero que se me vaya el programa. Vos podrías explicar simple, por ejemplo, cuando uno dice, no, porque intervinieron el INDEC, porque cambiaron la estadística, en vez de bajar la inflación, bajan la estadística. Sí, es muy fácil, es muy fácil. Pero simple, corto... Es muy fácil, el único decreto de intervención del INDEC lo firmó el oligarca que tenemos de presidente ahora. ¿Está bien? Mauricio Blanco Villegas, alias Macri. Nuestro gobierno nunca, salvo en la cabecita de Mañeto, se intervino el INDEC. Nunca, no hay ningún decreto de intervención del INDEC. Sí se cambiaron autoridades, y las autoridades que se pusieron eran autoridades de carrera del INDEC, no como ahora que se trajo uno externo. Y finalmente habló la justicia. Primera y segunda instancia, en este gobierno, segunda instancia, fallo de cámara, no fue apelado, por lo tanto quedó firme. O sea, tu respuesta es no. ¿Qué dice es? Todo lo que se hizo en el INDEC estuvo bien hecho, pero no lo dice Moreno o Cristina, que lo podría decir. Lo dice la justicia. Y si habló la justicia, como ella incentiva que hable la justicia, y me parece muy bien, habló la justicia, estamos en un estado de derecho, los fallos son públicos. Primera y segunda instancia, tú me has terminado. ¿Qué pensás, Margarita? No, por supuesto que no comparto. La intervención en la época de Moreno fue una intervención de hecho, con patota dentro del INDEC, corriendo a los trabajadores que venían de mucho tiempo, y a partir de ahí la Argentina perdió las estadísticas confiables que nos pusieron en el peor lugar del mundo. Hacia adentro y hacia afuera, la inflación es un impuesto que nadie vota, y que terminan pagando los más pobres, pero que se utilizó para construir el relato y la mentira de lo que en realidad no éramos. Y justamente a partir de ahí no hubo mediciones de nada, y entonces terminaron un gobierno pudiendo engañar a la gente respecto de cosas que decían y que no hacían, o a la inversa. Fue un gobierno que ponía el giro a la izquierda y doblaba a la derecha, y que provocaron tal vez las mayores transferencias económicas, beneficiando grupos económicos a partir de sus propias decisiones, pero tenían el dibujo del INDEC. Esto es muy sencillo. En realidad, a veces te preguntan si vos necesitabas los datos del INDEC. El secretario de Comercio no los precisa porque tiene toda la información. ¿Para qué vas a querer una muestra si tenés toda la información? Lo que dice Margarita, y es correcto su opinión, esto es muy sencillo. Si lo que ella dice es verdad, vos tenés más plata ahora que antes. Y todos tenemos mucha menos plata ahora que antes. Por lo tanto, algo de lo que está diciendo no es cierto. Lo que pasa es que Mañeto, que era el propietario, el accionista minoritario de Clarín, el principal tenedor de bonos que ajustaban por ser, necesitaba esto. Y jugó con la rienda izquierda y jugó con la rienda derecha. Si hubiese sido que se corrió... Perdón, termino. Si hubiese sido que se corrió a los trabajadores, los trabajadores tienen del INDEC, antes y ahora, 1.500 trabajadores. 1.500 trabajadores. Es muy simple sobre un universo de 1.500 personas, se investiga, se ve, se le pregunta y se sabe la verdad. ¿Quién hizo eso? La justicia, que es la única que puede investigar. Fue, investigó y dijo, está todo bien lo actuado. Entonces, yo creo que sobre ese tema, Margarita, si ya habló la justicia, seguir hablando, es muy complicado porque entonces nos ponemos en el límite de un Estado de Derecho. Cuando la justicia dice lo que queremos escuchar, entonces estamos de acuerdo. Y si dice, como en este caso, que lo actuado, no el funcionario, lo actuado por la institución, está bien y tenemos que acatar. ¿Vos sosabos? Una respuesta. Una sola cosa, Mañeto es la realidad que hizo Néstor Kirchner. El mayor poder que adquiere Mañeto es dos días antes de Néstor Kirchner terminar su mandato en el 2007 cuando le firma... Pero de lo que dice Moreno, para llevarnos algo, de lo que dice Moreno, de la justicia. Por supuesto que no voy a coincidir con muchas de las cosas que plantea Moreno. El problema del INDEC y el de los trabajadores y el del dibujo y las estadísticas no es solamente el fallo judicial. El fallo judicial es hubo muchos otros en muchos sentidos. Bien. No, pero hubo un fallo de fondo. Para. No, pero hay un fallo de fondo. Porque Fátima también quiere decir algo. No, con respecto a lo de la inflación y la gente de los bolsillos que no alcanza para comer. Yo, porque a veces estamos en momentos, bueno, de las elecciones, ¿no? Entonces todos le pegan al del costado. Porque el que hizo, porque el que va a hacer, porque el que está haciendo... Todos tiran basura para todos lados. A mí me gustaría alguien que diga, yo voy a hacer esto por ustedes. No sé, yo por ejemplo la tengo acá a Margarita, ¿no? ¿Qué solución tienen para la gente en cuanto a las tarifas, en cuanto a los alimentos? ¿Qué le pueden decir? ¿Cómo lo van a solucionar? Bueno, por eso yo creo que nosotros somos hoy la única fuerza política que habla de la economía, que habla de los precios de los alimentos, de los medicamentos, de las facturas de luz y de gas. Porque hoy es imposible que alguien pueda hacer una campaña, menos los que gobernaron o los que están gobernando ahora. Por eso son ya los que les mintieron a la gente. La inflación que deja Cristina, los que están hoy gobernando, hace dos años que fallan en la meta de inflación. No han podido encontrarle la vuelta, ellos mismos dijeron. Nosotros planteamos que hay que hacer un acuerdo, por supuesto, pero hoy decimos, bajémosle el IVA a los alimentos y a los medicamentos, a las tarifas de luz y gas para compensar la brutalidad que ha tenido el aumento en las tarifas, que sufre no solo la persona al que no le alcanza para pagar la factura, sino al empresario pyme que tiene que dar trabajo. Yo creo, y esto lo sabe, Beto lo sabe, más allá no me quiero poner técnico ni una discusión tan política, me gusta que se puedan hablar, por ahí coinciden más de lo que pensaba. Lo que sí está claro y creo que todos coincidimos es que si dejamos el tema partidario, ego y demás, necesitamos resolver el tema de la inflación los argentinos, sobre todo por los que menos tienen son los que más sufren. Todos debemos estar de acuerdo que el bananazo de esta semana fue un bochorno. Importar bananas en la Argentina o manzanas parece de locos, yo no sé, te hemos pedido ciento y pico de mil millones de dólares prestados. Hoy la importación se está comiendo muchísimos puestos de trabajo, pero es la concepción esa de este gobierno que es que está esperando las inversiones de afuera y no le da una manito al inversor de acá, al que tiene una pyme, para qué se pueda resolver la situación. Bien, sigo, si les parece, sigo, podríamos detener, imaginate que hablar de la inflación, explicarlo, lleva mucho, a mí me gusta aunque sea, un toque, hablen, responden, sigo para adelante. Voy a ponerme personal con los nombres, voy a tirarles nombres, cada uno una palabra, una asociación. Beto, si te digo Papa Francisco. Un rebelde. Rebelde. Moreno. El punto de encuentro de todas las religiones del mundo, el hijo más importante que dio este pueblo y una palabra es amor, brota amor, brota amor. Margarita. Yo creo que es un gran líder universal en las excelentes causas que ha defendido. A mí leer, la verdad, las encíclicas del Papa Francisco me parecen piezas maravillosas, pero prefiero no metido adentro de la política interna. Que te mezcla vos, te genera controversia. Exactamente. Bien. Frolón, el hombre que no cree en Dios. Pero me parece un liderazgo inteligente y creo que es un tipo tolerante que abraza, que abre y que tiene un poder de liderazgo y de unión que es muy importante. Matías, Papa Francisco. Una deuda pendiente conocerlo, una gran admiración. Sigo su carrera, me emocioné mucho cuando tuvimos un y tenemos un Papa Argentino, así que una deuda pendiente conocerlo. Bien. Estuve presente en las misas, no lo pude conocer en persona, pero ya escucharlo realmente te llena de una cosa muy fuerte, un gran orgullo de verdad para los argentinos y es muy querido todo el mundo. Sí, sí. A pesar de ser argentino, que en algunos lugares, inclusive en Brasil, en otros gente que por ahí como argentino nos quiere, pero el Papa lo quiere. Bueno, Perón, Perón, picadito, una palabra, Perón. Distinto. Distinto. Tu momento, Perón. El conductor. Historia. Historia. Un recuerdo muy querido. Yo lo conocía, Perón. Siendo, tenía 10 años y, este, 10, 11 años y fuimos con el colegio al museo y apareció Perón a saludar al colegio y mi maestro, que sabía mi historia, le dijo, el morochito es muy peronista. Entonces Perón se arrimó y me dijo, ¿y por qué sos peronista? Y yo le dije, porque quiero una patria libre, justa y soberana. Entonces le agarró mucha risa, era muy alto, se acercó, me dio un beso y mis padres lloraron esa noche, lloraron emocionados esa noche. Se emocionó. Extraordinario. Conmovió. Extraordinario que un chiquito... Te mira cara. Evita. Evita. ¿Me viene? A mí también me pega más Evita, de hecho, bueno, yo la represento en mis espectáculos y realmente es un momento muy fuerte en la platea y en mí también, Evita. Te emociona. Sí, sí, emociona mucho. ¿Qué diría esta escena muy breve? No, Evita canta. Ah, no podés. Sí, claro, es un tono muy parecido al de Cristina, son como tonos parecidos, pero no me quiero meter en política porque Evita es una santa, realmente es como, ¿viste? Es intocable, es una cosa que hay que tener mucho respeto, de verdad, así que yo la hago con mucho respeto en el teatro, con mucho cuidado. Y ahora entramos en la parte más polémica, ¿sí? Y entramos con los últimos tres nombres, muy rápido, te digo, Mauricio Beto Cacela. Debe. Debe. En el debe. Debe. Moreno. Si es Blanco Villegas, un oligarca. Margarita. Macri. Mauricio Macri. Frustración. Rolón. Un desacuerdo respetuoso. Quiero decir respeto porque es un presidente elegido democráticamente y merece el respeto de que la mayoría del pueblo eligió esto. Tengo todos los desacuerdos ideológicos con como... Pero te parece... Lo mirás a él porque te parece que... Pero me parece que fue elegido por el pueblo... Yo soy la única respetuosa que define en una palabra. Una palabra, una palabra. Tierra, 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 Tierra. Tierra, Tierra, Tierra. Es un oligarca. Es oligarca. Es caracterizarlo. Una palabra, Mauricio. Hortac. ¿Cómo? 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 Hortac. Hortac es un gran actor, amigo mío. Mauricio Hortac. Está bien. Salió por la tangente. Pero ¿cómo? 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 La gente está buscada en la respuesta. No se asusten por Matías. Fátima, Mauricio. Como diría María Eugenia, ¿no? David Al. Tranquilos a todos, tranquilos. Vamos a seguir trabajando. ¡Es fantástico! Para que no se vaya todo en picada y se vaya también en bola de lomo y nalga. La mujer de las mil caras. Me gusta. Quedan dos nada más, cortitas. Yo lloro, te la hago en una. Morino está... Para, Morino viene a mi próximo show. Yo te digo, lo tengo que ver a fina. Yo tengo que hacer la comida. Yo tengo que hacer la Cristina. Un liderazgo... Una palabra, dale, un cortito, una frase. Una líder, una líder. Una líder. Moreno. Condujo el proyecto durante ocho años. Esperaba algo más jugada, ¿no? Algo más. Fue como una definición. Algo más. Condujo el proyecto durante ocho años. Sí, ya lo sabemos. Pero esperamos de vos algo. Un pensamiento. Un pensamiento. Regálanos un pensamiento. Pero si le piden una palabra... Claro, son tan contradictorios. Es una definición. Que yo le digo otra cosa. Y ahora que decís... Ahora, yo no tengo ningún problema. Puedo decir. Es la dirigente del Movimiento Nacional Justicialista que más voto en términos... Pero Margarita dijo frustración recién. Claro. Eso te está pidiendo. Más jugado. Más jugado. Son morenos. Son morenos. Futuro, ¿no te sale futuro? Futuro, te pregunto. No, no le sale. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. No le va a decir lo que no quiere decir. Es verdad, no quiero. Pero no es que quiera o no quiera. Condujo el proyecto durante ocho años. Lo que ella tenga vocación, el Movimiento Nacional Justicialista se lo va a respetar. Y es la dirigente que más votos individuales tiene en todo el país. Y va a ganar la provincia de Buenos Aires y ellos van a salir segundo. ¿Qué otra cosa querés que diga? Burritas. Sí, Burritas o Campos. Capaz que cuarto, ¿eh? Capaz que cuarto. Capaz que si el andazo sube, termina cuarto. Seguimos. Margarita. Cristina. Cristina es un pasado que no debería volverle. Ha hecho mucho daño a la Argentina. Ambivalencia. Digamos, porque creo profundamente en el proyecto nacional y popular. Y algunas cosas que se dicen, después la justicia y era lo suyo, sobre algunas cuestiones de corrupción, por supuesto, como toda persona de bien, estoy en contra de eso. Las ideologías son una cosa y la honestidad es otra. Yo apuesto a ese mismo proyecto con las manos de la honestidad. Bien. Mati. No, no tengo una opinión formada y menos en una sola palabra. No te lo podría decir. Bien. Perdón. Aprendí con Dalma que pasa. No, no, no obligo más. Le decía Cristina Tejedor, como si te lo dijiste. Claro, es raro. Yo esperaba. Cristina Alveró, Cristina. Claro. Fátima. Indudablemente uno de los personajes que más me pide y no puedo dejar de hacer la gente y no puedo dejar de hacer. Bien. ¿Tuviste amenazas en su momento o algo? ¿Te dijeron o algo? Mirá, no, no. Nunca nadie me llamó de... Ningún nadie. ¿Sí me llamaron de otros partidos para pertenecer a la política? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A veces hay gente en el espectáculo... No, pero no, Antonio. No, no, no. Señores, su última palabra, Argentina. Beto Cacela, Argentina, con el corazón. Dígalo. Los campeones del mundo del corazón. Bien, me gustó la definición. Moreno. Pasión y patrotismo. Pasión y patrotismo. Y orgasmo. Margarita. Patria, nosotros. Nosotros. Muy bien. Amistad. Amistad. Sí, Borges decía que un solo rasgo tenía la argentinidad y era el culto de la amistad. Que en ningún lugar del mundo hay amigos como la Argentina. Me gusta eso. Me gusta y es cierto, ¿eh? Sí. Pasas a Estados Unidos, por ejemplo, te dan la mano. No hay ni bello entre hombres. Viste que nosotros tomamos bello de amigos, no existe el café. Un montón de cosas. Mato, usted que están a los amigos. Mi casa, mi casa. Muy linda, Defíncio. Y el lugar en el cual me gustaría irme el día de mañana. Muy linda, Defíncio. Gracias, Gishe. Muy bien. Bien. Sí, mi hogar. Soy muy patriota. La verdad que amo mi país y cuando uno viaja y ves cositas lindas, sí, pero a los siete días ya extraño y quiero estar acá. Excelente, a mucho le pasa. Bueno, estamos muy bien, ¿eh? Estamos muy bien, nos vamos a ir a un corte, pero les quiero decir que todavía falta algo muy importante y lo mejor, que es cuarto blanco o intercambio de errores. Falta cosas que muy... Vamos, vamos, vamos entregándonos a la noche. Así que, ¿les parece? Vamos a un pequeñísimo corte y estamos, ¿sí? ¿Estamos bien? Muy bien. ¿Sabés por qué todo lo que hiciste hasta ahora para derrotar la humedad no sirvió de nada? Porque todavía falta un poquito de programa, las conclusiones finales. Me gusta, le tengo mucha fe a cada uno de conclusiones. Pero antes, no lo hice él otra vez y la verdad es descortés de mi parte porque la verdad que todos vienen. Si alguno tiene algo que promocionar, muy cortito, creo que está bueno hacerlo. Por ejemplo, Rolón, ¿a vos te pueden ir a ver al teatro? Sí, la semana que viene vamos a estar en Villa María, Río Cuarto, bueno, por así, por toda la zona vamos a hacer el viernes, sábado, domingo y lunes con la obra Historias de Iván. Historias de Iván, ya no necesita presentación. Tercer año de la obra. Con Morena Rolón, con Alejandro García Pinto, con todo. Charly Nieto. Excelente. Fátima. El 16 de agosto estoy en Paraná, Entre Ríos, el 17 de agosto en el Broadway de Rosario y así continúo, mando besos a Salta, Jujuy, a todo el norte argentino. Matías, él es uno de los mejores conductores de vento del país, no se queden con lo otro porque si perdés la cartera, te nada, pero uno de los mejores. Qué linda que sos, muchas gracias. Yo soy un desocupado, así que pido trabajo. Llamen, llamen, llamen. Estoy con muchas ganas de trabajar y estoy en un momento muy feliz, ahora festejo mi 40, me voy de viaje con mis mejores amigos y después con mi familia. Bien. El 13 de agosto voten la lista, un país. Mi cumpleaños. Sergio Massa, Margarita en la provincia de Buenos Aires. Me pareció más, Margarita, ya tiene demasiada publicidad, los políticos ya tienen demasiado. Matías Tombolini, Sergio Abrevaya en la ciudad de Buenos Aires. Margarita, Un País. Bien, perfecto. Víctor, está en la radio, tengo nada que anunciar. A mí me salió, a mí me salió. No, si dijiste recién. No, no dije nada. Le dije que estaba bien, que tenía que pronunciar. Ah, eso, dígalo, dígalo. Y yo le digo a los porteños que tienen la posibilidad de votar una lista peronista, así que voten peronismo. Bien. Me lo voy a llevar a Moreno justamente, si le parece, y a licenciado, mi amigo licenciado Rolón. Tantas veces tuve problemas, dificultades, ganas de resolver algo y hablaba con la lucidez de Rolón. Entonces, Rolón tiene ciertos parámetros psicológicos muy buenos. Moreno nunca se analizó, solamente tuvo una pareja que estudiaba en su momento. Muy bien. La madre de tus hijos, 22 años, una pareja, mucho más que una pareja. Cuando se recibió, te dejó, vengan los dos, vengan. 22 años. Y entonces, esto es un test, me llevo a Rolón y a Moreno al cuarto blanco, si les parece, a ver qué sale, como un pequeño análisis. Qué lindo eso, qué lindo eso, eh. Venga, una mezcla rara, una mezcla rara. Este es el cuarto blanco, donde no se puede pensar en nada. Bueno, se puede pensar, pero es para no dispersarse. Y hay un ejercicio de cuál es. Yo le pedí a Rolón, digo, ¿cuál es el examen que se hace? No, un examen, ¿cómo se puede llamar, Gaby? Un test. Un test. Sí, hay un test muy complejo y muy importante, que es el test de Rolón. Entonces, él me dijo cómo, a lo mejor, para disparar a alguna asociación que tuviera que ver con algún pensamiento, algún proyectivo y eso, dije, bueno, ¿por qué no mostrarle dos o tres láminas de Rolón? No para hacer un análisis, un análisis psicológico de Rolón. Sino, como, como, hay que tener mucho respeto por este test. Sí, practicaba, porque una de las materias es... ¿Era esto? Rolón, o sea, ya lo conoce las láminas. Muy bien. Arranquemos entonces. Entonces, sí, 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 yo arranco, vos decime esta cámara, acá. Lo que estamos viendo. Lo que usted, ¿cómo es, Gaby? Claro, ¿qué ves ahí? ¿Qué ve Moreno acá? Ahí está claramente la confrontación de dos modelos. Acá tenés uno y acá tenés otro y es el modelo de patria-antipatria. No hay ninguna duda que va a ganar la patria. Bien, no me das campaña, nada más contame, sé sincero con lo que ves. No me invitaste para decir lo que vos querés que yo diga. Yo te digo. No, 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 eso es la propia asociación. La propia asociación es un pedido que te hago sin saber lo que vas a decir, nada más. Yo no, yo estoy haciendo, yo hago lo que hago. A los políticos le digo, no hagan campaña. Yo soy un militante político, yo soy un militante. Bien, Moreno. ¿Le toca a él o yo soy yo? No, no, no. Ah, todo el tiempo soy yo. Es el psicólogo, ya los conocen de memoria. Ah, bueno, bueno, está bien. Sí, sí, no, no, me han invitado para compartir este momento. Ah, está, 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 perfecto. Y este es el proceso posterior donde la patria se impone a la antipatria. Eso es 23 de octubre, es el lunes. Te pedí que no me hagas campaña, te pedí que no me hagas campaña. ¿Qué ves? Guillermo, como persona, Guillermo. Estoy viendo eso, pero es que no me crees lo que estoy viendo. Acá está la patria. Acá está, mirá, así lo pusiste. Acá está la patria, que es mujer. Acá está el proyecto nacional impopular que se impone. Está bien. Perfecto. ¿Uno más o va a ser igual, me parece? No, pero podría... No, pero es que va a ser la interpretación después. No, 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 pero podríamos hacer una invitación, digamos, si es que tiene ganas. Que es que la próxima lámina la mirara desde un recuerdo. Ok. Desde un recuerdo infantil, adolescente. No político, infantil, personal. Personal, afectivo. Ningún inconveniente. Personal, afectivo. Pero ningún inconveniente. Muy bien. Eso te dice, es un pedido. Pero por supuesto. Pero lo otro estuvo impecablemente. Fue un error mío. Por supuesto. Ahora sí, un pedido personal, afectivo, infancia. Ah, fantástico. Cuando estudiaba ingeniería, esto tiene que ver con las situaciones que se pueden dar de aleatoriedad. Es el famoso del vuelo de la mariposa y termina una torrencial lluvia en Buenos Aires. En términos políticos, que todo tiene que ver con todo. Bueno. Perfecto. Buena experiencia. Buena experiencia. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Bueno, gracias por invitarme, Andy. Gracias por invitarme a compartir este momento privado. No, gracias a vos, Andy. Adelante, por favor, por favor, por favor, por favor. Volvimos todos. Bien. Se perdieron el postre. Nos perdimos todos. Bien. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Bueno, a mí en lo personal me costó un poco porque siento que quizás es verdad que una vez estuve una expectativa de ver su realidad. Yo esperaba más. Y esto te lo digo bien. Sin ponerse a la defensiva ni juzgar de nada. Uno, me parece que uno tiene que decir lo que uno siente como gozo frontal. Yo te digo lo que yo siento. De verdad que había, ¿viste? Cuando había algo que dije, no es para chiste, no quería lo que ya, el lado tuyo que ya conocemos de la confrontación, de la política, de los modelos, que yo esperaba por ahí que te puedas abrir y jugar un poco más a esto de asociar. Esa es mi expectativa. No te digo que decís ni mal ni bien porque yo no soy quien para decir bien o mal. Yo te digo lo que me pasó porque Margarita me preguntó cómo estuvo. Después Rolón me dice su opinión y Guillermo su opinión. ¿El primer dibujo vio dos modelos? Él vio, sí, vio dos modelos de confrontación. Tenés que ir un poquitín a terapia. Yo vine a una pareja abrazada. Claro, mirá. Esto es peor que da para hacerlo para todos. Es genial. Ah, está en campana. Pero es lo que yo te pedí, Guillermo. Te dije no hagas la campaña. No, me dijiste que lo que vos querés o no. Yo vine acá a hacer lo que yo tengo que hacer. No vine a hablar lo que vos querés escuchar. No, no, no. Entonces, vos me presentás, imaginate que te lo dije cuando entramos. De esto. Pero eso es cuando creo que es el cuarto año. Así que te imaginás, el cuarto año, imaginate que era de verdad el práctico. No, no. Entonces, por eso conté la anécdota antes de saber que iba a pasar esto. No, no, por supuesto. Lo que hablábamos con Margarita, yo compartí con los chicos, cuando lo veía allá, decía yo de Moreno. Yo lo respeto porque es un tipo con el que hemos discutido dos veces en Radio Fuerte, pero el tipo sale, da la cara, cosa que tendrían que hacer muchos hombres y mujeres de su gestión, que se los está acusando de cosas terribles y están sordomudos. Y no salen, por lo menos salen, presumo que también, para mí es importante cuánto tenés en el banco, cuántas propiedades tenés. Yo presumo que no le deben haber encontrado nada a Moreno porque... Pero algo que se ha convertido en un valor en la política con lo que dice Beto, debería ser natural, que salta tranquilo por la calle. Pero lo que dice Beto, que me buscaron... Alguien que da la cara y anda por la calle... Pero me buscaron de arriba para abajo y la que tengo es porque me la hice trabajando. Claro. Esto es lo que dice él, que no es un valor a poner arriba de la mesa porque tenía que... No, no debería serlo. No, yo me refería... Pero tenemos el presidente que tenemos también, ¿no? En el sentido de poder andar tranquilo por la calle. La verdad es que hoy hay muy pocos y esto que debería ser natural. Natural y normal. Representantes de un pueblo y no somos capaces de salir a la cara, ¿no? Bueno, está pasando con colegas nuestros, Andy, que ya no pueden ir a la calle Corrientes a ver una obra de teatro. Con colegas periodistas, sí. Total. De un lado o del otro porque los insultan, porque sienten que por ahí forman parte muy enfáticamente de un lado o del otro. Bueno, vamos llegando... Yo simplemente... A ver, corto. Para que quede esto centrado. Dale. Fuimos allá, no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar y yo tengo dentro de siete días una patada muy grande. No es que si vuelve el peronismo es lo mismo que que no vuelva. Está en juego una revolución en paz. Lo que... Y entonces, hay que aprovechar. ¿Cuánto voto me gané? Yo no te invité por eso. Yo no te invité por eso. No, bueno. Yo no te invité porque yo no miro las encuestas. No, pero yo... Pero escuchame una cosa. Vos me invitas por lo que vos me invitas y yo vengo por lo que vengo. Me parece bien. En este caso, déjame decirte igual, que yo creo que... Para mí es la silla. Es la silla, ¿no? Es la silla conflictiva, sí. Y vamos a que mire la semana que viene. Y hay razón. Bueno, vamos a decir cierre del programa. ¿Les parece? A ver. Y cierre. Copa en mano, un brindis, una conclusión final. Vamos a hacer un cierre. Volvemos al punto de encuentro de todos. Con la copa. Con la copa. Volvemos, si les parece, volvemos al punto de encuentro. Cada uno a su lugar. Que es una última pregunta. Y terminamos con el brindis acá. Esto lo empezamos a hacer a partir de hoy. Muy bien. Tenía un pensamiento... Muy bien lo tuyo hoy, ¿eh? Muy bien. Bien. La pregunta va a ser simple y es... Que vengan al punto de encuentro. ¿Quiénes aprendieron algo de alguien? ¿Quiénes aprendieron algo? ¿Quién se lleva algo de esta noche? Bueno, se dio el mejor de los casos. No tiene idea. Capaz que no era así. Y entonces vamos a hacer, si les parece... Me voy a poner acá con ustedes y terminamos como siempre. Venga, Moreno, acá, acá, pasen, pasen. Como siempre, si les parece, un brindis final. ¿Qué aprendieron? Cortito, así pueden hablar todos. ¿Qué aprendiste, Moreno? ¿Por qué pasaste? Yo conocí una Margarita que no conocía y se lo dije en un corte. Así que brindo por eso. ¿Tenías prejuicios antes de venir? Sí, 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 no hay ninguna duda. Se lo dije, aparte, público lo dije. No, público, público en este esquema. Yo no sabía que ella venía. Aparte, hice comentarios que él estaba y me parece que... ¿Te cayó bien? Sí, 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 valoro, valoro. Bien. Valoro este encuentro. Beto. A mí me encantó justamente verlos tan cálidamente hablando fuera de la... Incluso no era una postura porque estaba la tele. Me encantó ver también a Mati. Ay, hermoso. Que le tengo tanto cariño. Disfruto. Yo disfruto cualquier cosa. Así que imaginate tener a Fátima viéndola al lado. A Gabriel lo escucho, lo disfruto y aprendo algo cada vez que dice. Y me encanta estar al lado tuyo que estamos compitiendo todos los días en la radio. Y sin embargo podemos hacer este programa siempre con cariño. ¿Qué dice Margarita? La verdad que yo lo que más me llevo es esto, de la diversidad. Haber compartido con gente tan distinta. Yo cuando llegué sentí que éramos todos tan pero tan diferentes. Y bueno, y sentí que había un punto de encuentro entre todos. No, pero no somos todos diferentes. Finalmente somos todos peruanos. Hasta el último minuto. Mati, no, no es una cosa de loco. Mati. Yo descubrí, recién se lo decía a Guillermo, a Margarita la conozco un poco más. Y lo que me gustó es que lo que le estamos transmitiendo a la gente es que pudimos hacer un programa sin grietas. Que cada uno pudo expresar en las necesidades teatrales, políticas. Conducir, conducir Beto Margarita y Gabriel que es un ángel que nos ayuda a que todos estemos armonizados. En el sentido, digamos, ángel. No, no, sí, pero un ángel su espíritu. Así que lo que destaco y celebro y brindo es que no hubo grietas entre nosotros. Fátima. Fantástico. También me sorprendió como a todos un poco estos dos polos, si se quiere, o que piensan diferente, pero que pudieron armonizar, que pudieron hablar, discutir bien. Así que realmente celebro este momento porque realmente personas tan diferentes... ¡Gracias! ¡Gracias!